Si fuera Mani, ¿cómo sales? Tienes que salir... Al último. Claro. Igual yo estoy ya... Vas viendo y sabes más o menos con quiénes tienes que ir a bañar, que están más o menos en el tamaño. Allá vas analizando todo. Vas analizando todo y... Tienes que haber un estándar. Listo, acá voy. Antes vivía nada mi auto con... 7 mil pesos. Ahora. 30 mil. Anda. ¿Y tú tienes todo en pesos? No. ¿Cómo? Pesos. O sea, vives en pesos. Pesos. ¿En el país se viven pesos? Yo pensé que los jugadores extranjeros, no sé, pues les pagaban en dólares. No, no, no. En pesos. En pesos. Te pagan en pesos. Por eso que yo en Argentina soy millonario. Millonario, coño. El tema cuando después lo cambio. Si quieres ver contenido exclusivo, suscríbete a la comunidad premium de La Lengua. A ver. Puedes ponerte los audífonos, ¿te escuchas bien? Ah, tengo que ponerme los audífonos. Claro, por favor. Acá está todo completo el servicio. ¿Te escuchas bien o más alto o más bajo? Ah, que así se habla. Claro, pero acá es calidad. ¿Qué crees? ¿Que con el ambiental, no? El micro tiene que estar pegado a tu boca así como un puñito. No te reyes para entrar a la pared. Ah. Para que salgas arreglado, pese hermano. No sabía. No sabía que él no se moviera de su cámara antes de que quieres hablar a la gente. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Y bueno, pero al final, claro, ella va a decidir lo que quiere hacer, ¿no? Y uno tiene que apoyarlo como padre. Después, Pablo André, espero que sea jugador de fútbol. Es hombre y ya lo estoy trabajando. Ya de arreglando. Ya te lo estoy trabajando, ya lo trabajo día a día. Día a día. Todavía no camina, pero ya lo estoy haciendo correr. No me lo quiso decir, tartamudeaba a morir. No contestaba, yo quería insistir. Afloja ya. Sabes que tienes algo para contar. Cuéntame más. Por esa lengua te la voy a jalar. Escúpero ya. Esto es La Lengua. Auspiciado por... Te apuesto, tu pasión en todo lugar. Tinka, siempre hay un ganador. Samsung. Securex, porque juntos cambiamos más. Esa canción la inventaste tú, ¿o qué? Esa canción la hizo mi productor musical a pedido mío. Pero él ha cambiado. ¿Está bueno o no? Está bueno. ¿Te ha gustado o no? Real, la piso... Sí, termina el elogio, pero hermano. Puntaje así como tú juegas. Bueno, debemos reconocer primero, agradeciéndoles al señor que haya permitido, piso, una hora de su tiempo valioso. Pero sobre todo porque paga las apuestas, ¿no? Porque cuando uno pierde, tiene que reconocer, ves, la apuesta y honrarla, ¿no? Así que te agradezco por eso, primero que nada. ¿Qué pasa? Pero que la gente sepa que te gané dos. Es verdad. Cuando estaba pesando, ¿cuántos kilos? Unos diez más, por lo menos. Cien kilos, más o menos. Y mi equipo era... Señores de edad, no decirle abuelitos. Pero ayer... Y ayer, tú, siendo defensa central, entre marcador izquierdo, lateral izquierdo y defensa central, ¿cuántos goles hice? Tu arquero mismo te dijo. Hiciste algunos goles, pero al fin... No, no, no. Algunos no. Hice la mayoría de los goles. Pero, Pablo, en el 1-1, en ese momento donde el delantero encara al defensa, que hubieron varios, debo decirte, y está grabado, usted, señor, no me pasó. Para sorpresa, de repente... Pero tú estás contando de una que no pasé, pero los goles cuentan. Los goles cuentan, sí. Pero al final, ¿quién ganó? Sí, pero, o sea... No pregunto, no más, ¿no? Para saber, de repente la gente no lo sabe. Te juro que hasta vergüenza tengo. Mi equipo... Mira, es que es así, la gente tiene que saber, porque de repente la gente piensa que tu equipo fue así, que nos pasó por encima y... No, ganamos por dos, partió parejo. ¿Qué cosa? ¿No estuvo parejo? Está jodiendo, ¿no? No, 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 no. O sea, vamos a hablar la verdad, pero, ojo, ¿parejo? Entonces estuvo disparejo a favor de nosotros, porque nosotros ganamos, ¿o no? No, me estás jodiendo. No puede ser posible. Haz tu descargo. Descargo no tengo que decir nada. Yo no tengo que decir nada. O sea, las imágenes y las cosas están por eso. Y me imagino que han grabado. Hemos grabado, sí. Pero parejo no seas malo. O sea, tu equipo, bueno, o sea... Oye, íbamos por cuatro en un momento. Con todas las limitaciones que tenían, o sea, corrían bien, o sea, empeñosos, todo, pero... O sea... ¿Cómo te cuesta, Paolo? ¿Por qué te cuesta tanto? No, 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 no. No es que me cueste. Un tipo que ha ganado tanto, pero bueno, tú tendrías que reconocerlo. Pero, doctor, no es que me cueste. Yo estoy siendo totalmente sincero. O sea, nosotros teníamos más la pelota. Sí, sí. Cuando apretábamos un poquito, les hacíamos el gol cuando queríamos. Iban, iban... Esa que cuando ustedes iban, nos pasaron. O sea, íbamos ganando nosotros por tres. De ahí nos llegaron a empatar. Ajá. Y nos voltearon. La primera vez que nos se pusieron arriba... Sí, 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 sí. ¿En cuánto tiempo nosotros hicimos el gol para estar iguales? Pero el tema es que un equipo, como tú bien sabes, tiene que ser balanceado. Y a la hora del sacrificio y la defensa, tu equipo estaba un poquito corto de sacrificio. Sí, concuerdo contigo. Entonces el mío, con sus limitaciones... Que corrían para atrás. Sí, sí, sí. No, eso sí te la doy. Por eso te digo, no les quito el mérito de que sean empeñosos. Pero tampoco... Ojo, pero también hay gente que jugó bien, salimos jugando. Tengo un gol ahí, Paolo, por favor. No me vas a dejar mentir la gente. Vaya a ver al blog de Amelatá, donde está la jugada, metimos un gol bonito. No sé por qué te cuesta. Un gol bonito, uno. Un gol bonito. Sí, un gol bonito, ya, ok. Tuvieron un gol bonito. Bueno, la cosa es que la apuesta era que si el señor perdía, venía y muy hidalgamente está comiendo su apuesta. Sí, sí, sí. Falta también la parte, ¿no? De la... Me imagino que va a llover más tarde. ¿Qué significa eso? Las bebidas rehidratantes. ¿Te acuerdas que había un bono ahí? No, sí, ya te olvidaste, dime. No pasa nada, tú. No, no, no. Espera, 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 espera. No, no. Las cosas, claro. A ver, a ver, a ver. No había un bono, ¿te acuerdas que me pediste? Que había un bono que habíamos apostado. Claro, si nosotros... Era tu apuesta, era yo venir al programa, ¿verdad? Así es. Y después la otra apuesta dije, ok, ¿qué pasa si nosotros ganamos? Claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Yo te dije, mis jugadores van a estar con... Zed. Ah, yo pensé que eso era de los dos lados. Ah, no, 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 no. Tú pedías... Yo quiero que tú estés en mi programa. ¿Qué me dijiste? Yo quiero que estés en mi programa. Hace como... Así que si yo te gano, tú vienes a mi programa. Bueno. ¿Hace cuántos años hemos estado detrás tuyo, Paolo? Sí, sí, sí. Por eso mismo, estoy aquí, estoy pagando mi apuesta. Después de las dos veces que te había pasado por encima con personas ya de edad. Solamente para cerrar ese tema y que la conviene gente, porque la gente quiere saber de Paolo. Ahora tuvimos un tercer partido y bueno... Donde tú dijiste que ibas a llevar a tu equipo Z. Sí, sí, lo llevé a mi equipo Z. Sidney Pfeiffer, Rey Muñoz, Pochuelito. Este, yo no sé... Clifford Seminario. Clifford Seminario, Exa Rosales. Pero Exa Rosales... Que no estuvo en su mejor tarde, es verdad, pero no es el equipo Z en ningún lugar, pues hermano. Esos son jugadores que han jugado primera, cracks, la mueven. No, pero igual... Ya tienen sus añitos, ¿no? Mi equipo, mi equipo, mi equipo, o sea, dentro de todo, jugamos, les hicimos lo que quisimos con ustedes. Y claro, como tú mismo lo has dicho, tú mismo lo has dicho. Sí, sí, muchacho. Al final del partido, tu equipo no hizo el esfuerzo que debió y nosotros sí corrimos, claro. No te quito el mérito de que ustedes sean esos chicos... O sea, somos empeñosos, básicamente. Empeñosos. Empeñosos. Nada más. Nada más. Ganaron por eso, por empeño. Ok. Estaba mi tío César Cueto ahí. Lo vi, lo vi, lo vi, sí. Un gusto siempre tenerlo cerca. Sí, seguro. Este, y una pregunta, ¿de dónde te viene esa competitividad tan... Que creo que te ha sido el vídeo en tu vida, pero que la tienes en... Tú no quieres perder ni en Yankee en Poe, como nos acabamos de dar cuenta en estas previas de cinco minutos. ¿Pero quién quiere perder? Nadie. Pero no todo el mundo tiene esa competitividad como tienes tú siendo un jugador... O sea, yo a veces le digo a la gente y la gente no me cree, Paolo te quiere ganar ese Yankee en Poe. O sea, las dos pichangas que me ganó me jodió un año entero. Siendo a Paolo Guerrero que le ha ganado el Chelsea, que le ha ganado... No, 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 no. Pero, ¿por qué eres tan...? O sea... Espera, 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 espera. Deja las cosas. No es que me ganó. No, no, no es que me ganó. Te pasé... Mi equipo te pasó por encima porque era lo normal que iba a pasar. Ganaste por un gol, los dos partidos. Un gol, hermano. Sí, hermano. Estaba jugando... No voy a mencionar nombres, no voy a citar nombres, pero, o sea, estaba jugando con personas mayores. Pero... Yo tenía 100 kilos. Tampoco, Pedro. Tampoco. Estabas un poquito nomás. No, 94 kilos. Era... Te juro. Era una pandemia. Y te mandé la foto esa, todo cachetón. Te mandé, o sea, tú has visto. Eres consciente de que, o sea, estaba pasando por un momento difícil, ¿no? Estaba pasando en la época del doping. ¿Tú has tenido de toda tu vida esa competitividad? Siempre. ¿A quién se la... No sé. ¿Crees que se le daste, la viste o de dónde salió? No sé. Nací con eso, me imagino. No, no es que le vi a alguien. Mi papá también me debe haber formado así. O sea, me formó así, mejor dicho. ¿Y tú crees que cuando se le dice a un chivolo, por ejemplo, no sé si alguna vez te lo dijeron, Paolo, hay que saber perder. ¿Cómo se entiende esa frase? No se entiende. No, pues no. Es que no se puede saber perder. Porque yo no quiero perder. Nunca. No, no hay... No hay una explicación para eso, pero... Sobre todo ahora en el deporte y alto rendimiento, peor aún. Te mides con equipos, personas, y tú no quieres perder. Tú no quieres ser el segundo o el último. Quieres ganar. Quieres ser el primero. Pero digamos que tal vez esa frase se entiende que cuando pierdas seas caballeroso, le des la mano al rival o algo así. No, en el momento no vas a hacer eso. Es claro que no vas a hacer eso. Y salí y estaba mi tío Cueto ahí al costado y quería darle la mano a mi tío Tío y no conseguía, ¿no? Porque en el momento es... Imagina, este muchacho ha perdido con unos jugadores amateurs totales. Igual salió molesto. Yo no me acerqué, te di tu tiempo para que proceses ahí la molestia. Me parece muy bien. Y después ya fui a la cámara. Después ya... Va a hacerte un par de chistes, bromas. Sí, sí, está bien. Ya es carrería normal, ¿no? Está perfecto. Este es el 2024, yo creo que va a ser un buen año, entonces, para nosotros. Oye, te quiero preguntar una cosa, cambiando el tema. ¿Qué te gustó más ver reflejado de tu historia en pantalla? ¿Guerrero la película o contigo Capitán en Netflix? Porque yo vi las dos. Es que son muy diferentes, ¿no? En la película Guerrero hay mucha ficción. Porque no quiere decir que yo sea de ese barrio o yo vivía en... No, en ese lugar. Yo soy de Chorrillos. Y... Pero hay mucha, mucha ficción. Y... Después... El tema de Netflix. Leí toda la... ¿Todo el guión? Sí, todos los guiones. ¿Los aprobás? Sí, sí, sí. Porque era un tema un poco más delicado, ¿no? No tengo... No tengo nada en contra. Creo que para que estuvo increíble la... La... La serie. Y... O sea, no puedo comparar la película con la... Porque contaban dos historias totalmente diferentes, ¿no? Pero a nivel factura, audiovisual, a nivel el actor que hacía de ti, ¿cómo te sentiste más, mejor representado? No, no, o sea, cada uno con su... Con lo suyo. No, no tengo especialmente un comentario para decirte esto fue mejor o lo otro fue menor. Para mí creo que las dos cosas son... Se contaron historias de parte de mi vida, de lo que pasó conmigo y punto. Y ahora que pasó tanto tiempo, ¿cómo recuerdas ese momento de... Ahí cuando jugamos a las pichadas o cuando nos conocimos que estabas en tu peor momento tal vez de tu carrera? ¿Cómo recuerdas eso? ¿Qué explicación, ahora que lo ves con tanta distancia, que al final pudiste jugar el mundial y que se hiciste tu carrera, ¿Qué explicación le das en el tiempo, habiéndolo pasado ya unos 5 o 6 años a ese momento? Aprendizaje, aprendes a ser más desconfiado. Yo creo que todas esas cosas te marcan. Aprendes muchísimo. Y obviamente, después de haber escuchado tantas personas, siempre dicen, no hay nada negativo. Siempre hay algo positivo que hay que sacar, ¿no? Y trato de verlo así. O sea, te digo, es una experiencia, digamos, de aprendizaje de todo esto. Sí, sí, sí. Porque fue un calvario, imagino. Fue difícil, fue terrible para mí, ¿no? Dejar de jugar al fútbol, porque no tenía lesión ninguna. Y no poder hacer, practicar el deporte favorito mío, mi vida, mejor decirlo, mejor dicho. Fue un, por eso, un momento terrible que yo ni siquiera podía acercarme a un estadio a ver fútbol. Claro, te ponen una especie de sanción casi como delincuencial, ¿no? Sí, sí. No puedes acercarte a un estadio, no puedes ir a entrenar a un club. Yo podía, sí, ir a canchitas como la que jugamos el otro día, podía jugar mis pichangas con gente amateur. Ir a un parque, podía jugar piloto. Qué horrible. Y cosas así, pero nada, un ámbito profesional no podía. Y cuando te llegas a meter al Mundial en esta historia tan pesquijotesca, que vas al TAS, que tienes que hacer un montón de cosas para defender, que los capitanes mandan una carta, eso fue muy emocionante, imagino. Para ti, ¿cómo sentías tú el apoyo masivo de toda la gente que quería que estés ahí? Ya lo he dicho varias veces, no es que lo sentía, para mí era una situación tan complicada, había pasado meses por eso y yo no me veía jugando en un Mundial, ya le he dicho eso. No me veía jugando en un Mundial, por más que mis abogados me decían, no, Pablo, tienes que jugar porque te van a dar un efecto suspensivo y mientras se va resolviendo tu caso ya sabemos que tú eres inocente. Me imagino que los jueces también van a ver todas tus pruebas y en cualquier momento tú vas a salir libre de esta situación. Y yo particularmente no me veía jugando, no veía, o sea, claro, más allá de lo que hayan podido hacer los capitanes del grupo en el que estábamos, para mí era como que sí, buenísimo, o sea, una buena iniciativa, creo que están actuando con mucha humanidad, pero mi situación es otra. O sea, yo estoy siendo juzgado por algo que no hice, nunca hice en mi vida, siempre he sido profesional, siempre me he cuidado en todo sentido y estar pasando por esto es muy injusto, ¿no? Y cuando llegas al Mundial, cumples el sueño, ¿qué sientes cuando no vas de titular contra Dinamarca? Porque eras una situación esperable, veníamos de jugar con un once que había, creo que no había perdido 16 partidos, pero tú eras el nueve capitán, pero estaba justo en ese momento Jefferson, que es uno de tus mejores amigos, si no el mejor, ¿cómo viviste todo ese momento? De hecho, un futbolista siempre quiere jugar los partidos de titular, siempre quiere jugar y más aún un Mundial, y después de haber caminado tanto, batallado tanto, yo quería jugar obviamente titular, era el primer partido del Mundial, y no haberlo jugado y me sentía como que un poco extraño, ¿no? De no estar dentro de los once, dentro del equipo, y... Pero bueno, al final era la selección peruana y era, pasaba más independientemente de cualquier jugador, de cualquier nombre, aquí lo principal era la selección, y teníamos que apoyar en ese momento a la selección, ¿no? Y bueno, dije, bueno, ya está, si me toca entrar, hacer las cosas bien y poder hacer un gol y poder contribuir para ganar el partido, que es lo que necesitamos, porque era un... es rápido, se pasó rápido, ¿no? O sea, pasa tan rápido el Mundial que tú dices, mira, cuando termina dices... ¿Una semana para lo que esperé toda mi vida? Ajá, claro. Entonces, lo que tú buscas es ganar el primer partido, y así lograr la clasificación, ¿no? Y cuando jugamos con Australia es como que pasó tan rápido que, o sea, cuando ya nos dimos cuenta, ya estábamos eliminados. ¿Y cómo fue meterle un gol a Australia? Un gol que demoró 36 años. No, lindo, espectacular, meter un gol independiente de si sea Australia o sea quien sea. ¿Quedará para el recuerdo? ¿O no te importa mucho eso? No me importa mucho eso. Yo quería clasificar, ¿no? Pero lindo meter un gol en un Mundial, ¿no? Eso si no, nadie te va a quitar ese mérito de dejar tu nombre marcado en una Copa del Mundo, ¿no? Porque los goles son los que dejan marcado. Entonces, creo que eso es lo único que... Pero después, haber ganado Australia en un partido donde creo que ya no significaba nada, y lo hablo con mucho respeto hacia Australia, ¿no? No, pero estaban descalificados ya, pues. Pero estábamos descalificados, me hubiese encantado poder ganar el partido y quedar clasificado. Sería otra situación. ¿Tienes una fija en mente para los partidos de esta semana? Escanea el QR que ves en pantalla o entra al link en la descripción. Regístrate y gana una apuesta gratis de 20 soles. Además, si ya estás registrado, ingresa el código LA LENGUA y gana una apuesta gratuita de 10 soles. Gracias, te apuesto. Tu pasión en todo lugar. Creo que nosotros hablamos hace como un año y medio, y yo te decía, no te lo dije como en broma, pero esa sensación de que yo hubiera sentido que tú debiste estar en el repechaje en Qatar, ¿no? A pesar de que no venías con tanta continuidad, tu carrera, tus logros, tu mérito te avalaba. ¿Tú sentiste que debiste estar en ese repechaje? ¿Te da como bronca no haber estado? Obviamente me da bronca. No estaba pasando por un momento bien, no venía jugando. Había pasado por mucho tiempo de recuperación. Me preparaba para estar en el repechaje. Me preparé muchísimo lo que trabajé. O sea, mi fisioterapeuta, Rodrigo Araya, creo que era el más consciente sobre eso. Pasando hambre. Cerrando la boca, como él dice. Cerrando la boca y trabajando y entrenando duro. Preparándome especialmente para ese partido y no ir. Obviamente me duele. Pero bueno, como te digo, aquí está siempre la selección por encima, igual que un club. Independientemente del nombre o de cualquier persona. Yo como hincha me volvía loco porque creo que todos sentíamos que con lo que teníamos, a pesar de no estar en nuestro mejor momento, éramos más que Australia. Pero cuando te das cuenta que en el segundo tiempo estás empatando 0-0, te vas a suplementario y no tienes en la banca a alguien que podía estar, a un Pablo Guerrero, con todo el respeto de los jugadores que entraron y estuvieron. Creo que el hincha se quedó con una sensación de que fue un gran error del profe Gareca con todo el respeto y todo lo que nos dio, ¿no? Bueno, yo no te puedo hablar del tema. O sea, obviamente hubiese querido ver a Perú clasificado, independientemente de si yo estaba o no. Pero no fue. Así que es un tema ya pasado, un tema que ya se deja de lado. Ahora es ver el futuro y que espero ver a mi selección clasificada en el próximo Mundial. Del tema ya más no te puedo decir porque ya pasó, ¿no? Ya quedará para el recuerdo. Y cuando ves el próximo Mundial, ahora que estás jugando todavía, acabas de terminar sudamericana, increíblemente estás súper vigente, ¿te ves en el 2026 de clasificar al Mundial con 42 años? No, no es que yo me vea. Yo, a partir de los 38 años, 37, dije bien claro, jugaré el fútbol hasta que mis piernas me den. Cuando yo comienzo a sentir lesiones, me comienzo a sentir que aún no consigo aguantar un partido de ritmo de 90 minutos. Cuando yo comienzo a sentir que estoy hecho trizas después de un partido, ahí diré, bueno, tengo que dar un paso al costado porque, o sea, tampoco mi idea es no poder contribuir con el equipo o selección. Gracias a Dios, he terminado la temporada bien, sin lesiones, campeón, y para mí eso es lo que cuenta, ¿no? Bueno, después lo que diga la gente, yo tenga 40 y quiera jugar hasta los 45, 47, yo no sé, no puedo decirlo. Porque hay mucha gente que a veces he leído ahí comentarios en Instagram, ¿qué quieres? ¿Jugar hasta los 50? Y digo, bueno, voy a responderle qué a una persona así. Hay un trato un poco, yo también lo he sentido, licha tal vez menos informado, por decirlo de alguna manera. ¿Puede ser un poco irrespetuoso con personas que tienen 38, 39, 40? Sí, hay algunos, hay algunos que son muy respetuosos. Pero lo único que pienso es que no entienden nada de fútbol, que quieren saber de fútbol, pero no van a tener idea de fútbol nunca. Porque ya son grandes, son personas grandes, y no tienen ni idea de lo que un futbolista pasa, de lo que un futbolista puede trabajar, si uno se conserva bien. Porque nunca han pisado una cancha, puede que crean que por jugar una pichanguita en su barrio digan, ah, no, yo soy futbolista, pero no. Y yo creo que el futbolista hoy por hoy tiene la posibilidad de cuidarse, de trabajar duro, y jugar hasta los años que quiera. Claro, si comienza con lesiones y cada vez no juega partidos, obviamente vas a decir en algún momento, tengo que parar, ¿no? Si no estoy contribuyendo en nada con el equipo, tengo que parar. O sea, ¿para qué voy a estar en un equipo si no puedo jugar? ¿Y qué has hecho tú para lograr que a tus 40 años sigas, estando físicamente bien, hayas ganado una sudamericana, un campeonato? O sea, ¿dónde está tu genética, alimentación, dieta? Me cuido, alimentación, sí. Justamente el otro día estaba hablando con, o he hablado con varios amigos de eso, porque, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La serie eliminatoria es donde fuimos al mundial. Yo jugaba con 86, 87 kilos. Hoy juego con 84 kilos. Se te ve más flanco, sí. No podría, y hoy me veo y digo, Paolo, ¿y por qué no podría jugar ahora con 86, 87 kilos? Es una pregunta muy buena. Hay que mover esos kilos, pues. Yo creo, claro, yo creo que sería más lento, sería más pesado, creo que no tendría tanta fuerza. O sea, era un monstruo, era fuerte, ¿no? Muy fuerte para que me quiten la pelota cuando pesaba 86, 87 kilos. Pero, no me sentiría liviano. Y ahí está, ¿no? ¿Qué prefieres? ¿Sentirte ligero o fuerte? O sentirte fuerte y ser más pesado y que te ganen en velocidad los defensas. Yo digo, no, yo tengo que competir. Yo no puedo ser el Usain Bolt. No, es lo que es imposible. Pero tampoco voy a dejar que me gane un defensa en velocidad. O sea, por lo menos estaré ahí a palo a palo, ¿no? Peleando, ¿no? Entonces, ahí que está. Creo que son cosas que uno tiene que también actuar con la cabeza, pensar, ¿no? Qué es lo que le conviene más y de ahí sacar sus conclusiones, ¿no? Yo creo que el fútbol es para eso, ¿no? Para pensar. Durante años tú fuiste, luego de que se... Bueno, Jefferson nunca fue 9-9, pero terminó jugando ahí por la ausencia tuya de este largo tiempo. Hasta que llegó este descubrimiento alucinante de la padula, ¿no? Ahora que compartiste con él, ¿cómo fue? Porque tenías a alguien en tu posición por primera vez que... Bueno, no sé si por primera vez, pero en el último tiempo que era real una competencia que el puesto real, que estás jugando en Italia. ¿Cómo fue tu relación con él? Mi relación con él es súper buena. Hablamos mucho, conversamos mucho, sobre todo dentro de la cancha, o cuando estamos entrenando, ¿no? A la hora de definir, o a la hora de, no sé, este movimiento, ¿qué te parece? O esto, lo otro. Claro que hoy es claro que tenemos totalmente diferentes... Características. Características, ¿no? Él es un jugador que busca las espaldas de los defensas, ¿no? Marca muy bien las diagonales. Marca bien las diagonales. Y yo soy un jugador que le gusta venir más a jugar, pedir la pelota, estar constantemente con la pelota, ¿no? Hacerle daño al rival moviéndolo de lado a lado y teniendo siempre la pelota, ¿no? Entonces, o sea, a veces él me pregunta y me dice, ¿qué te parece esto? O el equipo no está jugando así. ¿Qué te parece si le decimos al grupo que nos llegue más la pelota? ¿No? Pero sí, tenemos un buen contacto. ¿Y te gustaría en algún momento, porque Fossati juega 3-5-2, hablando un poco de la selección, nuevo técnico ya oficializado, jugar con la paula al lado? O sea, ¿te ves...? Sí, yo nunca me he opuesto a ninguna situación, ¿no? No, sí, claro, eres un profesional, pero... Con Claudio jugué mucho tiempo en Bayern, jugamos los dos adelante, en la selección también. Entonces, creo que no he tenido ningún problema de amoldarme a lo que pide el entrenador, ¿no? Creo que para mí eso es lo más importante, ¿no? Captar lo que el entrenador quiere, lo que él pide y darle forma, ¿no? Obviamente para eso necesitas un trabajo, necesitas adaptarte y no es rápido, ¿no? Es cuestión de tiempo, ¿no? Claro. ¿Cómo te sientes ahora con Claudio? ¿Mantiene relación? ¿Ya no...? No, 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 hace mucho tiempo y lo he dicho varias veces, ¿no? Yo no hablo con Claudio hace mucho tiempo, no hablamos. Y nada, para mí yo siempre le he dicho, tengo un respeto hacia Claudio. Y siempre lo voy a respetar. Es un jugador que le ha dado mucho al fútbol, al Perú. Ha dejado su nombre bien marcado en Europa. Y creo que siempre el respeto siempre va a estar ahí. Era increíble para nosotros, lo digo a título personal, ver a dos peruanos en la delantera del Bayern de Múnich. O sea, eso era... Lindo, era lindo. Era hermoso. Era, aparte, algo que no tenía ningún tipo de comparación en la historia. O sea, dos jugadores en uno de los tres clubes más grandes del mundo de titulares. Me acuerdo, un partido, creo, contra el Arsenal. ¿No te da nostalgia si te provoca decir, oh ya, dejemos la diferencia, metemos una llamadita o algo así? Ah, no, obvio, obvio, obvio. O sea, como te digo, el respeto hacia Claudio siempre va a estar. Sí, yo sé, yo sé, claro. Y lo digo así abiertamente y lo he dicho en otras oportunidades también. ¿No? Yo considero que yo no le hice nada a Claudio y espero que no tenga ningún... Porque yo, como te digo, y me gusta dejar claro esto, yo no me meto con nadie aquí ni con nadie fuera. Soy muy perfil bajo, vivo mi vida así en mi nube de fútbol. Estoy en mi nube, mi mamá sabe eso, mi mujer sabe eso, mis hijos saben eso y mis hijos también. O sea, que estoy en mi nube del fútbol y nada. Después no me gusta hablar mal de nadie, no me gusta meterme con nadie, pelearme con nadie. Es lo que menos... A veces esos distanciamientos responden a teléfonos malogrados, a cosas que por ahí sigan mal. Es un tema de la otra persona, porque mío, o sea, yo siempre me he mostrado como que abierto a todo. Porque, o sea, yo no... Es como que tú me dejas de hablar y yo, pero yo no te hice nada. Y si tú escuchaste otra cosa de otra persona, bueno, es un tema que tú se lo tienes que preguntar a otra persona. Y que la otra persona que se lo dijo, que venga a mí y me diga, Pablo, tú dijiste eso. O preguntártelo a ti directamente. Exacto, exacto. Ahí considero que sí, ahí tendría algo que ver, pero después yo no... Hay una cosa que se le criticó mucho a Claudio, que, bueno, al final cada uno tiene su carrera, que es que no iba a jugar en Alianza, ¿no? Justamente a una edad en la que ya estaba pre-retiro. A mí como hincha me dio mucha pena que él nunca vuelva, pero entendí sus razones cuando las explicó. Y debo decirte que me daría mucha pena que no juegues en Alianza oficialmente, siendo yo hincha. Entiendo que no depende el 100% de ti. Pero ha habido excesivos rumores, excesivas noticias, excesivos clickbaits, noticias falsas, fake news. Hasta ahora. Hasta ahora, hasta hoy. Hasta hoy en la mañana. Hasta hoy en la mañana. O sea, mis patas me han dicho hoy, pregúntale, pregúntale. Yo no veo prensa. Yo no veo prensa. Mi mamá, mi papá, amigos me escriben y me dicen, ya espero verte pronto y no sé qué, no sé qué. Y yo, pero, pero, ¿qué? ¿Cómo así? ¿Vas a quejar arriba? Ya, ya estás cerrando algo con Alianza. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo así? No, ha salido la, que ya te mandaron una propuesta. ¿Cómo que me han mandado una propuesta? Espera, espera. O sea, eso es broma. Y lo peor de todo es que después el que paga los patos rotos soy yo. ¿No? Porque la gente cree que yo, dicen, no, que soy malagradecido, que no quiere jugar por Alianza, que se hace rogar, que no sé qué. Y digo, oye, no se pasen tampoco. Pues no, yo no sé de dónde tienen esas fuentes, esas informaciones. Pero sí, o sea, incomoda, ¿no? Porque hay gente que dice, no, este tipo está jugando con Alianza. Y yo digo, o sea, soy hincha por todos los lados de Alianza Lima. Para mí Alianza es mi vida y siempre lo digo. O sea, cuando estoy en el extranjero, por ejemplo, me preguntan mucho, oye, ahora eres hincha de Liga, por ejemplo. No, Liga hace parte de mi vida porque he jugado en Liga. Como he jugado en Flamengo, como he jugado en Corinthians. Corinthians hace parte de mi vida porque he jugado en Corinthians. Y no voy a dejar de ser de Corinthians. O no voy a dejar de ser de Inter de Porto Alegre también. He jugado y hoy, hoy por hoy, mi mujer es gremista. ¿Ah, sí? Sí, y yo todos los días la molesto y le digo, tú tienes que ser colorada. Colorada es el interno. Claro, rojo. Tienes que ser colorada. No, no sé qué. Y no quiere. Y yo le digo, no, yo soy colorado. Y quiere que mi hijo, el pequeñito, sea gremista. Pablo André. Y digo, no hay, Pablo André. No hay forma que mi hijo, porque su papá tiene una historia en Inter. ¿Entiendes? Entonces es como que... ¿Quién mete la camiseta primero? Y tengo esa pelea, para que la gente entienda. Tengo esa pelea porque yo entiendo que ella sea gremista. ¿Por qué el papá es gremista y alguna de su familia son gremistas? No, perfecto. ¿Pero por qué mi hijo tiene que ser gremista? Porque tu papá... No, no, no. Mi hijo tiene que ser gremista porque obviamente el papá tiene una historia en Inter. Tu papá es gremista porque, bueno, de la vida se hizo gremista y todo bien. Pero no, acá más fuerte es que el papá tiene una historia en Inter. Claro. ¿Entiendes? Y así sucesivamente, si fuese de Corinthians, si fuese de Flamengo y de los equipos de Liga. ¿No? Tengo un cariño especial y voy a ser hincha de los equipos por los que he pasado. Voy a ser hincha, voy a querer que ganen. Porque es así. ¿Entiendes? Entonces, pero, eso no quiere decir que ese fanatismo que el cual yo tengo por Alianza sea igual por los equipos que yo he pasado. No es igual. ¿Por qué? Porque me hice en Alianza Lima, porque mi familia toda es de Alianza Lima. Tengo un tío, nomás, ¿puedes creer? Un tío, hermano de mi tío Caico que es de la U. No. Sí. Uno. ¿Hermano de Caico todavía? Sí, sí, claro. Pero es como que la cebra. La abeja negra. La abeja negra. La abeja negra, ¿no? Pero es uno. Después el resto es todo de Alianza Lima. Todo de Alianza Lima. Entonces, no hay como yo no sea de Alianza Lima, no tenga ese fanatismo por Alianza Lima. Y yo siempre lo digo, como te digo, déjame terminar. Y siempre lo digo, yo puedo tener ese gusto por los equipos por los que pasé, pero yo soy hincha de un solo equipo. Para mí no existe que en España soy hincha de Real Madrid o Barcelona. En Argentina soy hincha de Boca Juniors o Río. No, no, no. No existe. No existe. Para mí yo soy hincha de Alianza Lima y punto. Después, por los equipos que pasé, tengo un sentimiento. Cariño, simpatía. Porque tengo una historia ahí. Yo siento que al final, nuevamente, el teléfono malaurado, lo que llevó a la opinión pública e incluso a muchos hinchas es sentir que, por alguna declaración que tú dices sobre la competitividad del extranjero, que es indudable que es mayor al fútbol peruano, como que tú todavía no querías venir a Alianza y tal vez en ese momento hubo como una especie de cisma, ¿no? Pero ahora que tal vez estás libre, que sí podrías querer, tú, o sea, tú no levantarías el teléfono para conversar con ellos o siempre esperas que alguien... Yo no levantaría porque obviamente hay una comisión de directivos, hay un cuerpo técnico. Yo cómo voy a llamar y decirle, quiero ir a Alianza Lima. Eso no existe. Ni siquiera siendo tú. Eso no existe porque quien decide son los directivos y el cuerpo técnico. Yo no puedo, yo no soy el dueño de nadie. Yo no puedo decir, yo soy hincha, hincha de Alianza Lima apenas. Pero sí te gustaría, si es que te llaman, si Iba evaluaría a jugar en Alianza. Lo evaluaría, sí, obvio. Obvio, y siempre lo he dicho. Lo evaluaría, en el caso que llegues por ser Alianza Lima, porque soy hincha. Pero yo no puedo agarrar y decir, voy a llamar a Alianza Lima y decir, quiero ir a Alianza Lima. Y alguna vez has pensado... A ver, tú, tú que eres de defensa, tú eres hincha de Alianza. Llama, ¿por qué tú no llamas para decirle que tú quieres jugar a Alianza Lima? Porque yo soy más malo que empanada de caca, pensé hermano, yo no soy Pablo Guerrero. No, no, no. ¿Sabes cómo me regalaría yo? Por eso mismo, igual que tú, yo también. Yo no haría eso. Yo no haría eso. Lo que pasa es que en esta, digamos, con los galones que tú tienes, con el tiempo... No, ¿qué galones? Aquí no existe galones ni nada. Para mí, eso es lo que tú estás diciendo, para mí no existe, por ejemplo. No existe, yo no soy dueño de nadie. Si un equipo me quiere, me quiere y van a entrar en contacto conmigo. Si no, no. Antes de que te vayas a Racing, entraron en contacto contigo. Claro. Y no se dio, no se dio, digamos, por bueno... Ah, espera, espera. Racing, tú estás hablando de Racing. No, antes que te vayas a Racing, la gente de Alianza entró en contacto contigo, ¿o no? No. ¿No llegaron a conversar? No, no, no. O sea, que el tiempo... A mí la única propuesta que me ha llegado fue cuando yo estaba en recuperación. Cuando yo estaba recuperándome. Después de Abahí. Que hablé con un directivo, no voy a citar nombres, no me gusta. Que me dijo, Paolo, pero no, haces tu fisioterapia aquí y te recuperamos y no sé qué. Y dije, no. Yo tengo que estar bien para llegar a Alianza. Yo no puedo estar... Y me falta muchísimo para yo estar bien. Me falta muchísimo. Fue la única propuesta que me reuní con ese directivo de Alianza. Pero, brother, o sea, te esperábamos cuando tú... La hinchada va a decir, ¿por qué estamos pagando plata a un gongón que nos está jugando? Y porque yo iba a pasar por procesos donde yo iba a entrenar, por ahí jugar, pero también iba a tener que parar. Es que es así. Cuando tú tienes una lesión de estas, es así. Vas entrenando, vas viendo, te incomoda algo, tienes que parar. A veces hay lesiones que inclusive se muestran lesiones que acontecen por la falta de entrenamiento. Claro, claro. Yo no estoy para pasar por eso. Que la gente me diga, estás robando. Oye, mira, estás lesionado. Y tú sientes que hubieras podido... Yo siento que lo que, entre comillas, juega en contra es que ahorita hay otro jugador, 39 años, próximo a cumplir 40, que es Hernán Barcos, que claro, yo imagino que la directiva dice, por un tema de edad o de experiencia, tener a dos personas de esa edad puede ser complicado. A mí me encantaría verlos jugar juntos, creo que podrían. Yo no... ¿Cómo lo ves tú, te pregunto? No tengo ningún problema. ¿De qué? O sea, ¿tú te verías jugando al lado de un tipo de tu misma edad, como esa es mi experiencia, con galones también fuertes? ¿Qué te parece Barcos cuando lo has visto? No sé. No, no, es un jugador que demuestra su imposición física, ¿no? Pero yo no tengo ningún problema. O sea, yo no he venido aquí a tu programa a decir, contrate mi alianza. No, 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 yo soy el que quiere que te contrate. Al contrario, yo estoy explicando que porque hasta el día de hoy no llegué a alianza, es porque en su momento quise, cuando salí de Racing quise, y no cedió, y busqué de todas formas llegar a alianza, y no me querían, me respondieron un mail diciendo, no tenemos interés en el jugador. Y perfecto. Y como siempre lo he dicho, nada ni nadie va a quitar que yo sea hincha de alianza. Bueno, ojalá se abra una ventanita. Bueno, o sea, como te digo, yo soy hincha de alianza, independientemente de si juego en alianza o no, yo, mi idea siempre ha sido jugar afuera. Y nada, siempre voy a querer que alianza gane, que alianza le vaya bien a Libertadores, que para mí es un torneo donde alianza tiene que apuntar, que es un equipo grande. Alianza no se puede conformar de ver el torneo local. Y quisiera ver alianza pasando a octavos de final, cuartos de final, y así sucesivamente, haciendo grandes campañas, porque se lo merece, porque es el equipo más grande del Perú, con más hinchada, y yo necesito eso, ver a mi equipo crecer cada día. Reventó el pozo millonario de La Tinca. Un afortunado o afortunada del distrito de Comas, en Lima, se llevó más de 11.7 millones de soles. Fue el pasado miércoles 3 de enero. ¡Qué locura! ¿Se imaginan todo lo que podrían hacer con 11.7 millones de soles? Yo definitivamente me llevaría a toda mi familia de viaje por el mundo, en un viaje súper exótico, divertido, largo, lujoso. Sería increíble. ¿Y tú, lenguero, qué harías con semejante pozo millonario? Ya son 144 ganadores millonarios que jugaron y cumplieron su sueño con Tinca. ¡No esperes más! Juegala ya en www.latinca.com.p o en tu punto de venta más cercano. Tus sueños están a una Tinca de distancia, porque con Tinca siempre hay un ganador. Dejando un poco de lado el tema Alianza, quería irme a tu colegio. Estudiaste en el Colegio de los Reyes Rojos, que tiene a una de las personas que creo que tuvo la inteligencia, el ojo clínico de apuntar por la educación en un país donde eso siempre está atrasado, de apuntar a futuro como Constantino Carvalho, que ya en paz descanse. ¿En qué momento llegas a los Reyes Rojos y qué experiencia recoges de Constantino Carvalho que me puedas contar? Tengo muchísimas experiencias con Constantino y no solo yo, creo que todos los jugadores que hicieron parte del colegio en su momento creo que tienen muchísimas historias. Creo que se nos presentó un ángel, siempre decíamos. Una persona tan buena, con muchos valores y tratando de que algunos tengamos esa oportunidad, de que tengamos una educación mejor. Y le damos todas las gracias a Constantino. Aprendimos muchísimo de la buena conducta, buena fe que él tuvo siempre con nosotros. Era como un padre para nosotros. Yo te hablo por mí. Yo tenía, gracias a Dios, a mi padre que siempre se hicieron cargos de mí. Pero en el lado educativo, creo que nos trataba como a hijos, como a sus hijos. Siempre quería lo mejor. Era muy, tenía mucha paciencia porque nosotros éramos unos terremotos. Y él se mostró siempre con mucha paciencia para tratar de educarnos. ¿Tú llegas en secundaria a los Reyes Rojos? ¿Ah? ¿Secundaria? No. ¿Desde primaria? Yo llego en quinto de primaria. ¿Y antes dónde habías estudiado? Yo estudié primero en el José María Eguren, de aquí de Barranco, es un colegio estatual. Después estuve en el Razuri, de aquí de Barranco también, y de ahí pasé a los Reyes Rojos cuando estaba en quinto de primaria. ¿Siempre Barranco? ¿Perdón? ¿Siempre Barranco? Siempre Barranco. Es que yo era de Chorridos. Pero, ¿y Chorridos no? ¿Por qué no en Chorridos? Ah, no sé, mi mamá siempre me matriculó. Lo que pasa es que mis hermanos estudiaron también en el Eguren y de ahí en el Eguren no me fue tan bien. Es que me peleaba. ¿Ah, sí? Sí, me peleaba y siempre quería jugar solamente fútbol con las latas chancadas. ¿Te acuerdas que jugábamos con latas chancadas en el recreo? Cuando me pateaba mi lata chancada me peleaba. ¿Entiendes? Y bueno, siempre tenía que ir a la directoría. Dirección, sí. A la dirección y ahí conversar con el... Qué loco esa época de las latas chancadas me hace recordar en esa idea de tener la lata P de Coca-Cola que era como... Yo también jugaba con las tapas de bidón que la pisabas y te hacía P una pelotita decente. Y a veces, o sea, como era un colegio estatual había tercero A, tercero B, tercero C y todos se ponían a jugar. Y a veces hubo uno que otro pateaba tu lata o ya estabas por hacer un gol. Claro. Y te tenías que... Fútbol chakra, que sea eso. Claro. O cuando perdía también me peleaba. ¿Eras pelotista? Ah, no me gusta perder, ya sabes. Me peleaba. Tenía que pelear. En un colegio estatual tenías que pelear. ¿Te cayó goma bien o lo repartías? No, no. De todo, ¿no? ¿Ya eras el más grande del cuadro? No, no, no. Habían otros grandes también, pero... A veces en esos colegios tenías que pelearte. O sea, yo era muy picón también. Me peleaba así porque pateaba... Yo no creo. Pateaba en mi lata y me peleaba o perdía y salía malhumorado. Por eso te digo, yo creo que he nacido así. He nacido así. ¿Qué te hizo cuando... A mí me pareció increíble como un chico sin debutar en Alianza terminó en el Bayern de Munich. Esa es una historia también... No se me ocurre otra persona peruana que tenga una historia parecida y además con una especie de... O sea, yo me acuerdo que en ese momento hasta Alianza y el Bayern medio que se pelearon por ti, ¿no? Era como... ¿Qué recuerdas de ese momento? Nada. Creo que una linda oportunidad y también a mis papás que fueron pacientes con la situación porque ya unos meses antes había llevado una propuesta de Bélgica con contrato en mano y todo. ¿16, 17 tenías? 16, sí. 16 y 17. Y como no mandaron el contrato en español estaba en inglés o en belga o en holandés porque hablan... Mis papás dijeron no, no, si no mandan el contrato en español no tenemos como nosotros firmar, ¿no? Y dijimos no, no. Pablo, tranquilo, quédate tranquilo tú ya vas a salir y vas a ir al extranjero vas a ver que se te va a parecer algo mejor. ¿16, 17 ya te querías ir? Sí, sí, obvio. ¿Tan chivolo? Sí. Un poco de aventura también, ¿no? Aparte es que lo que pasa es que yo veía a los jugadores argentinos, ¿no? De mi edad y algunos ya jugaban fuera y yo decía... O sea, ya tú los ves diferentes, pero no... 8-4 de los torneos preolímpicos, sub-20, sub-17, sub-americanos. No, y decías este juega en tal lugar, este juega en tal lugar. ¿Te acuerdas alguno, por ejemplo? Habían varios. Habían varios cuando jugamos ese sudamericano en Arequipa. Habían argentinos, colombianos, brasileros que ya hacían parte de equipos europeos. Y yo decía yo también quiero estar en una situación así. O sea, que dé en la lista y mi nombre diga este juega en tal equipo. Porque cuando yo leía decías, mira, ese juega. Ya tú le prestas atención como que dice ese chubolo. Respeto. Claro, ¿no? Entonces decía yo me tengo que ver así también. Yo tengo que jugar afuera. Yo me quiero ir. Y había llegado esa propuesta de Bélgica. Pero eso le llegue a Alianza o le llegue a tu papá porque tú ahí no eras un profesional de Alianza. No, yo no tenía un contrato porque yo no firmé un contrato profesional porque no me estaba... me querían pagar muy poco. Obviamente iba a firmar pero con la autorización de mis papás porque yo no era mayor de edad. Claro. Entonces mis papás tenían que firmar y mis papás me dijeron Pablo, mira, tú vas a cumplir 18 y tú tomarás tu propia decisión. Mientras tanto nosotros no vamos a firmar un contrato profesional. Entonces dije, bueno, está bien. Y bueno, llegó esta propuesta que te digo de Bélgica y me dijeron Pablo, quédate tranquilo. No nos da buena espina esto. Qué loco que se hayan perdido los belgas por no mandarle el contrato en castellano a jugar algo. Bueno, no nos da buena espina esto y no, no, tranquilo, le vamos a decir al empresario que no, no vas a ir, que no vamos a firmar y vas a ver que va a llegar otra cosa mejor. Bueno, ya, me quedé y seguí jugando en las inferiores, llegué a ser pretemporada con Alianza, fui en banca dos, tres partidos sales en lista en Copa Libertadores contra el Cerro Porteño creo que perdemos 2-0, ¿no? Exacto, exacto. Increíble que no hayas estado ni un minuto. Salí en lista todo y de ahí llega llega el Bayern, ¿no? Y que me habían visto jugar y que querían hacerme una invitación para ver cómo me siento allá. Sí, perfecto, vamos. Ese es un scouting bravo, o sea. Y fui y nada, súper bien, o sea, obviamente con un régimen diferente a los entrenamientos de aquí. Mucha más intensidad de arranque. Mucha más intensidad. ¿Te chocó? Me chocó. O sea, no es que me chocó, pero llegaba muerto a la hotel a dormir. O sea, comía, quería comer y descansar, ¿no? Pero no es que me chocó futbolísticamente. No, pero físicamente probablemente sí, Físicamente, o sea, bien en el momento, pero llegaba molido. En cambio, acá terminabas entrenar y llegabas a otra pichanga, si querías. Sí, sí, sí. ¿Y cuándo te das cuenta que de jugar en ese momento lo que era la tercera liga en Alemania o ese nombre que le ponen al, digamos, al B del Bayer? Bayer Amateur. Eso, que te querían, o sea, que te querían en el equipo y que tenías todas las opciones. ¿En qué momento te das cuenta que estás? No, no, porque tenían que resolver el tema con Alianza, porque tenían que pagarle derecho formativo. Formación, derecho de formación. ¿Apenas resuelven eso? Ya podía ser inscrito, pues no. ¿Y cuando te quedas sientes que cumples tu primer gran sueño o lo veías todavía como algo, como una etapa en la que recién estabas empezando? Sí, una etapa que recién estaba empezando. No, no lo veía a mi gran sueño. ¿Cuándo sientes que ya te consolidas en el Bayern? Cuando comienzo a jugar por el primer equipo. ¿Y no te arrepientes de haber venido tan rápidamente en tu prime a Sudamérica? O sea, sé que vienes al... ¿Con cuántos años vine, tú te acuerdas? 31-32. No. Ya habías estado cuatro en el Bayern y seis en el Hamburgo. Claro. Viniste en el 2012, hace 11 años, tenías... 29-30. 29. 29. Yo creo que... Pero ya eres tu prime, todavía podías haber jugado en Europa. No, 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 claro. Pero siempre lo he dicho, o sea, lo he contado, creo que estaba esperando yo por una propuesta por un equipo en España. Valencia, ¿no? Ajá. y mi representante era lo que me decía, ¿no? y en esa época tenía un representante holandés y, bueno, no se movía, me decían que teníamos que esperar una venta y eso y lo otro. y viene Corinthians y me dice, mira, te queremos, estamos buscando un delantero, un nueve, para jugar el Mundial de Clubes y... y, pucha, dije, va a disputar un campeonato dentro de todo, es un Mundial de Clubes. Dije, bueno, ganamos el Mundial de Clubes y regreso a Europa. era mi objetivo y dicho y hecho, ganamos el Mundial de Clubes y... como el tuyo, además. Ajá. Y... y de ahí dije, está linda el campeonato aquí, hay buena intensidad, hay buena técnica, porque tu racilero tiene muy buena técnica y comenzó a gustarme, ¿no? Vivir en Sao Paulo, comenzó a gustarme el trato que yo recibía en Corinthians y todo. Dije, bueno, me llegaron propuestas, obviamente, tuve una, un equipo de Inglaterra. ¿Ah, sí? Sí, 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 no voy a decir, no me... Y... no me... en Corinthians no me dejaron ir. En Corinthians no me dejaron ir y era mi intención, sí, porque era un equipo importante en Inglaterra y dije... y... y... y era... era... ¿Cómo es esa opción de... préstamo? Préstamo con opción de compra. Ajá. Y... bueno, al final hablé con el director deportivo, le dije, mira, hay una oportunidad que se ha presentado, creo que... podría ir y me dijeron, Paolo, si yo te dejo ir ahora, la hinchada me mata. Yo estuve en... ¿Te acuerdas que nos invitaste al entrenamiento del Corinthians? Con Andrés, me parece, vice. Y había un... un mural de... de tu gol... Sí, sí, sí. en la... en la pared y... eso también me pareció... ¿Cuándo has estado? ¿En qué año? El año mundial, pues. Ah, ok. ¿Te acuerdas? Estamos en... 2014. El 2014, sí, en el año mundial. Y... ver eso también me impactó porque dije... O sea, claro, has metido el gol y todo, pero... ya estar en un mural es como estar en la historia de un club, ¿no? Sí, 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 seguro. Y no, fue... el tiempo que pasé en Corinthians fue... fue... fue lindo, único. Creo que conseguimos... conseguimos campeonatos importantes. Pero... fue eso. Y después no, no... O sea, cuando te ofrecieron Flamengo dijiste... No, no, no. De ahí es que me dijeron Paolo, tranquilo, tú vas a tener aquí el mejor contrato, nosotros te queremos, yo no te puedo dejar ir porque los hinchas me matan y yo me quedé tranquilo. Dije, bueno, está bien, aquí el equipo me quiere, la hinchada ya sé que me quiere y por eso me quedé en Corinthians y al ver que la renovación era como que me estaban tratando como... sobre todo los dirigentes que estaban en esa época, no era tan concreta, tan cierta, viene Flamengo y me hace una propuesta muy buena y me fui donde es Flamengo. Y a eso que tenía propuestas de ahí de Sao Paulo, equipos de Sao Paulo, pero dije no me puedo quedar aquí en Sao Paulo, o sea, aquí jugué por Corinthians. Aparte es el más grande de Sao Paulo, ¿no? Sí, y irme a un equipo de Sao Paulo, no, así que acabé yéndome a un equipo donde pensé que no iba a tener problemas que era Flamengo porque está en Río, ¿no? Y tuviste algún problema con la hinchada de Corinthians, ¿Te lo entendieron? No, no, tuve problemas. ¿Ah, sí? tuve problemas. Sí, hay algunos que hasta el día de hoy... ¿De traidor para abajo? Sí, claro, claro. ¿Así? Me escribían a todo el mundo de mi entorno, Paolo, que se rompa la pierna, que se muera, y todo lo que viví, todo lo que pasé, pero bueno, o sea, es parte de él, creo que después del fanatismo ahí y creo que en el momento salí un poco triste, pero fui a otro grande de Brasil, ¿no? Que fue Flamengo y creo que haber hecho parte de la historia de Flamengo creo que también es lindo, ¿no? ¿En cuál de los tres equipos brasileños sientes que tuviste tu mejor rendimiento? O sea, que volabas. Lo que pasa es que yo creo que en los tres, ¿no? Por ejemplo, en Inter tuve una infelicidad que me lesionó, porque en el 2019 jugamos Copa de Brasil final, venía haciendo goles, hice goles importantes, goles. Después comienzo el 2020, mi contrato siempre por los tres equipos fue por tres años. Con Flamengo, por ejemplo, no jugué la final de la Sudamericana, fui campeón carioca y no pude jugar la final de la Sudamericana. Si hubiese sido campeón creo que hubiese sido diferente. Los hinchas como que hubiesen sido, ¿no? Pero no pude jugar por el castigo del doping. Con Inter jugué 2019, jugamos la final de la Copa de Brasil. Creo que en el campeonato no nos fue tampoco tan mal, porque ahora si tú ves Inter quedó puesto catorceado, doceado. En un momento pelearon por el descenso. Sin embargo, nosotros estábamos mejor, creo que si no me equivoco en la época quedamos sextos, quintos, Con D'Alessandro jugabas, ¿no? Claro. Crack. Entonces, 2020 me lesionó. Venía haciendo goles en el campeonato Gaucho. Después comenzó el Brasil Hirao, los primeros tres fechas, los tres partidos hice gol y me lesionó. Me lesionó contra Fluminense que también hice gol en el tercer partido. Entonces ya no jugué, ya no volví y tampoco volví bien, ¿no? Por todos los problemas que arrastré hasta, bueno, hasta este año que ya conseguí jugar, perdón, 2023 que jugué y llegué a jugar todos los partidos bien. ¿En Racing sentiste que estabas en tu condición física plena? Estaba volviendo a adaptación nuevamente a volver a jugar 90 minutos. Cuando declaraste ahora que viniste a Perú eso de que no te gustaban los técnicos. Yo necesitaba jugar, por eso salí de Racing, porque necesitaba jugar. Te vas a leer Edu con su bel día que además es un crack, ¿no? Yo recuerdo lo que hizo en Lanús, él y me pareció brutal. Cuando declaras esto del entrenador que juega en PlayStation, ¿te referías a alguien puntualmente? No, 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 pero hoy por hoy existen entrenadores que sí, o sea, quieren experimentar cosas nuevas. Yo me imagino para el entretenimiento de ellos, pero para mí el fútbol no es el entretenimiento, es algo que se tiene que llevar a serio. Y en el fútbol ya no se va a inventar algo nuevo, creo, creo que ya está todo escrito, ¿no? Y creo que quien hace lo simple creo que le va bien, le va mejor. Nuestros amigos de Samsung nos están preparando una sorpresa increíble. Pero antes de contarnos de qué se trata, primero nos invitan a registrarnos en la preventa exclusiva. Por hacerlo, entrarás a un sorteo por unos premios increíbles. Además, te llevarás el starter kit que aparece aquí abajo por tu compra. Conéctate a Galaxy Unpack este 17 de enero en las redes sociales de Samsung y descubre algo simplemente épico. Gracias Samsung por estar con La Lengua. Saliendo un toque del fútbol, eh, acabas de tener un hijo, Pablo André, de nueve meses, ¿cómo te sientes volviendo a esa etapa de pañales, de... Monstro, vivir, convivir con mi hijo es lindo, maravilloso. Obviamente no dejo de lado a los otros porque obviamente también hacen parte de mi vida y son el mayor amor que uno puede tener por sus hijos, ¿no? ¿Su cuarto hijo, Pablo André? Sí. Cuarto hijo. Mi cuarto hijo. Y nada, pero bueno, tenerlo día a día es lindo, trato de aprovecharlo al máximo y a la vez también tengo que tener contacto con los demás también, ¿no? No puedo perder. ¿Van en Alemania y en Brasil me parece? Sí, sí, los tengo un poco lejos porque... No, en Brasil no, dos en Alemania y mi hija que vive aquí. ok, ok, sí. Entonces, siempre trato de estar pendientes y en contacto con mis hijos, pues no, porque también necesitan de mí. Y ahora vas a ser papá nuevamente. Sí. O sea, realmente... Un hombre más. Hombre A. Sí, porque Diego, por ejemplo, Diego no le gusta el fútbol. Diego... Nada. Nada con fútbol. Después, Alesio juega bien, lo he ido a ver, conduce muy bien la bola, es rápido, pero no es su pasión el fútbol. Yo creo que uno tiene que ser apasionado para... Entonces, como que yo trato de tampoco exigirle a mi hijo, tienes que ser futbolista, ¿no? Le gusta el snowboard, le gusta la bicicleta, saltar y esas cosas. Deportes más extremos. Sí, más extremos. Naela, en algún tiempo decían que jugaba bien fútbol, pero le dije, hijita, mi amor, yo no quiero que estés arañada. Mira, si tú ves mi... ¿Cómo se llama? Mi canilla, está toda arañada y no sé qué. Yo no quiero que papá te arañes, porque el fútbol es eso, ¿no? Es mucho contacto físico y... Bueno, pero ahora el fútbol femenino está súper de moda. pero se sacan la mugre. Y llenan estadios, la final de ahora de Alianza U, estadio lleno y las mujeres han como roto este paradigma, este ser el tipo de que no pueden jugar fútbol. No, increíble, increíble. Pero yo decía, pucha, uno sufre con sus hijos, ¿entiendes? Y yo tampoco quiero que mi hija, pucha, ande toda... Porque es contacto físico, queriendo o no, me preocupa muchísimo. Y bueno, pero al final, claro, ella va a decidir lo que quiere hacer, ¿no? y uno tiene que apoyarlo como padre. Después, Pablo André, espero que sea jugador de fútbol, es hombre y ya lo estoy trabajando, ya lo estoy trabajando, ya lo trabajo día a día, día a día, todavía no camina, pero ya lo estoy haciendo correr. El coche en bajada. Sí, ya lo estoy haciendo correr, todavía no camina, lo hago correr, este... Y nada, y el que viene, ojalá, y como siempre digo, espero que uno de esos dos sea futbolista, y si es los dos, mucho mejor. Y esta vez, además, corrígeme si me equivoco, es la primera vez que tú estás más metido en el día a día familiar, porque esta vez estás con la madre de tus hijos en pareja, digamos, actualmente, entonces me imagino que puedes gozar de cosas que tal vez por tu trabajo no podías gozar antes, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es un disfrute distinto. Sí, no, obviamente trato de disfrutarlo ahora todos los días de estar con él. Cambio pañales, ¿no? Cambio, pero cuando se hace la pila solo. Caca no le metes. No, tienes que meter a la pila ahí, normal. Ahí se ve la, yo era igual, confieso hasta que María Paz me metió un par de cachetadas y me dijo, dije, toda la razón del mundo, 2020, 2020, no sé, 2016, pero ya le cambié, y la verdad que le pierdes el miedo a la caca. Hay una idea que nos han metido en nuestra generación de padres que tal vez era un poco más, un poco más machistona, de que no, no, eso es... Ah, no, pero no es por machismo, ¿ah? No, es por esta idea de que te da asco, pues. ¿Cómo te va de asco tu hijo? No, obvio, pero es que te da asco. Es algo que no sé, o sea, digo... A mí me dan arcadas las primeras veces. A mí me dan también. Casi un vomito. A mí me dan arcadas, créeme que me dan arcadas y es como que... Pero cuando hace pila yo lo cambio, o sea, yo le cambio su ropa, le cambio su ropa. metes una espiada y si ves guano, adiós. Uy, no, no, o sea, ya ni siquiera necesitas espiada ya. Ya desde... Pero en verdad la caquita de los bebitos hasta los seis meses que comen solamente la leche materna, por ahí fórmula. a mi hijo ya se le está dando todo ya. Cuando ya tragan, ya ese guano hermano es para... No, pero igual con leche, con lechecita era fuerte también, ¿eh? Claro, pero con el otro ya salió una cosa importante. Creo que hasta menos. Te juro, con leche era... Ahora que ya está comiendo... Es duro. Mayor parte... O sea, fruta, se le da puré, a veces se le da pollito deshilachado, esas cosas, creo que está menos. Por lo menos yo noto eso. Y las madrugadas, te levantas en la madrugada. Me levanto, pero... Porque por tu profesión no puedes hacerlo. No, 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 pero me levanto. Créeme que me levanto. Él me levanta también. Él me levanta cuando... Y él se levanta muy temprano y como soy el que lo hace jugar, porque cuando él está con su mamá es súper tranquilo, pero me ve a mí y es como que... Es papá. Viene a mí, me trata de levantarme, me mete patadas. Sí. Y porque obviamente yo estoy con él todo el tiempo y lo hago jugar, lo hago, o sea, saltar, lo hago caminar, lo hago correr, como te digo, y ahora está en preparación de correr, está en pretemporada. ¿Él no es en Quito o no es en Brasil? En Argentina. ¿En Argentina? Sí. En Buenos Aires. ¿Qué loco debe ser para una persona como tú, futbolista, que está acostumbrada a vivir en tantos países del mundo, tener tantas nacionalidades diferentes de hijos por el propio trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Debe ser bien rayado, o sea, imagino que todos son peruanos para ti, digamos, por tu patria, en fin, pero no dejan de tener una nacionalidad en el país que nacieron también, ¿no? Sí, sí. ¿Lo ves como algo curioso, raro? No, lo hago normal. Algo normal que, o sea, es parte de la vida, parte de donde el futuro te pone, ¿no? El destino te pone, perdón. Al inicio de la conversación hablaste de dos cosas que quiero mencionar, chorrillos y la relación con tu madre. La relación con tu mamá se ve muy especial, o sea, siento que es una de esas relaciones donde tu madre es parte importante de tu vida, seguramente tu papá también, pero... Mi papá también. Sí, claro, claro. Pero lo que iba es hacia afuera, hacia la comunicación, se ve que tu papá tiene una posición, o tú me dirás, si me equivoco, con un perfil bastante más bajo y tu mamá es una persona mucho más activa. No sea, o sea... Eso es lo que se ve afuera, tal vez. Sí, 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 no, pero para mí, mi papá, cuanto mi mamá, creo que son las personas tan importantes de mi vida, siempre lo dejo expuesto porque son mis dos motores, no, son mis dos motores, son personas que me han dado mucho, yo trato siempre de ese cariño, ese amor, trato de de yo también hacérselo saber, retribuirle todo ese cariño, todo ese amor que ellos hicieron por mí a la hora de criarme, dándome la vida y bueno, creo que para mí los dos son tan igual y tengo un amor así loco por ellos, yo me muero por mis papás y nada, creo que no es solo mi mamá, creo que por los dos siento lo mismo. Sí, mi pregunta iba un poco porque digamos a tu papá no se le ve tanto tal vez declarar o salir en medios, la personalidad de tu mamá creo que es un poquito más extrovertida. Sí, 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 mi mamá es un poco más extrovertida, pero incluso me la imagino no sé si será así, pero me la imagino de repente viendo algunos temas laborales tuyos como comerciales de marcas. No, 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 porque esos temas los ve mi representante de imagen, mi mamá que obviamente siempre está como que acompañándome qué sé yo, mi mamá por ejemplo sale a declarar o las veces que ha salido, ¿no? Mi papá sí, puede que tengan diferentes perfiles, ¿no? y pero los dos significan tanto en mi vida por aquello que ya lo lo dije y bueno, creo el respeto máximo a ellos, ¿no? ¿Y cómo lo sientes ahora cuando haces, ya imagino después de tantos años haciendo comerciales, publicidades, ¿ya te sientes relajado? o sea, ¿o siempre te gustó la cámara? Sí, no, ahora sí, más relajado, al principio me costaba al principio te costaba relájate, tranquilo, no sé qué y también me tomaba más tiempo. ¿Ahora? No, ahora tranqui. Galletas, bancos. todo. Televisión, lo que sea necesario. Sí, sí, sí. Sí, no, ahora ya lo hago y trato de hacerlo rápido, o sea, como que que vean que trabajo rápido. Te hablaba de lo de Chorrillos porque se me viene a la cabeza el Chorro y Palacios, ¿no? Hay jugadores que con la selección han tenido un romance ineludible, creo que tú eres uno de ellos, muy pocos, hay unos que tienen una gran carrera a nivel clubes, pero cuando se ponen la blanquirroja es como que brillan, creo que tú incluso en los momentos en los que tal vez no te iba de la mejor manera en tus clubes, te ponías la blanquirroja y brillabas y el linche se sentía representado, por lo menos a mí me pasaba, tan igual como con el Chorri. ¿Qué pasa con la selección para este tipo de perfiles de jugadores que hace que sea tan mágico? Bueno, no sé, o sea, yo creo que he tratado siempre que en mi club, tanto como en la selección, me vaya de la misma manera, pero claro, uno representa un país y siempre está dejando el alma por su país, ¿no? Si vienes siendo en tu club tienes o eres pagado, te pagan por hacerlo y y obviamente le agarras cariño y dices, ¿no? Conforme la gente, yo pienso así, por lo menos yo particularmente. Si los hinchas te vienen con ese amor, con ese cariño y siempre están apoyándote y no sé qué, uno siempre va a tratar de dejar la vida por ese equipo, porque creo que es parte, no solamente el hecho que te paguen, tú vas a decir, ah, ok, me pagan y yo voy a jugar, creo que es todo, influye. ¿No? En la selección estás representando al país, al país que tu papá, tu mamá, toda tu familia nació, entonces ya hay un cariño donde todo el mundo está haciendo fuerza, las energías son como que, vamos, tenemos que ganar, es tu vida, es, no sé, son dos cosas totalmente diferentes que no sé cómo explicarlas, pero, pero como te digo, he tratado de siempre dar lo mejor por mi equipo y eso, sobre todo cuando el equipo, los hinchas de ese equipo me han tratado increíblemente. ¿Y cuál crees que ha sido tu mejor partido con la selección? ¿Recuerdas uno que digas? No, 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 no tengo un partido, no, no. ¿Un mejor gol? No, no, para mí todo, ya siempre lo he dicho, los goles son amores y los que te dice ayer también son amores, esos 40 goles que dice ayer. Señor, no seas mentiroso, ¿Cómo que no? Le preguntaste a tu arquero y tú dijiste, has metido dos goles y le preguntaste a tu arquero y me dijeron, no, han sido muchos más. Tú eres consciente que estuviste bajito ayer, ¿no? ¿Cuántos goles hiciste? ¿Han grabado todos los goles? No, no, no. Está bien. ¿Cuántos hiciste? Pregunta a tu arquero. El arquero te dijo. Pero no salió como las cosas hubieras pensado. Sí, sí, te estás refiriendo a que perdimos el partido. Correcto. Sí, sí, pero pregunta a tu arquero cuántos goles. Le hiciste algunos, yo pensé que eran dos, en verdad, porque no te vi tan bien, no te vi tan fino. Justo te inclinabas por mi lado y yo veía, ya ves la segunda de la gente que te quité la bola. No, 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 yo me muevo por todos lados, o sea, cuando juego también me muevo por todos lados. Como que yo sentí que en la segunda que te quité la bola dijiste, mejor a este ya no lo encaro porque no estoy pasando, entonces ya empezaste a meter centros. ¿Cómo no? Si metí goles. Sí, pero porque siempre mis otros compañeros de repente no estaban... ¿Ah, qué quiere decir que son malos los otros compañeros? No, pero no estaban tan finados contigo. Chino, mira, tu pata te está diciendo que estaba maluco. No, no puedo ponerlo sin mi boca, hombre. Sí, 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 que estaba maluco que por tu gol, que por tu lado, perdón, y se vinieron los goles. Te movías por todo el frente hasta antes. Ah, ahora te conviene, ¿no? Tú me quieres matar el poco con el Chino, ¿no? El Chino es mi duple de hace 15 años. Chino, has escuchado, ¿no? A tu pata. Para que veas cómo es. Jamás, Chino, la mejor duple de defensa del mundo contigo, hermano. Este, me haces cagar a mis patas, hermano. Y ya me olvidé lo que te iba a preguntar. Ah, ya, no tienes un mejor gol entonces con la selección, pero quiero que me describas ese momento, nunca tú lo he escuchado decir, de repente ya lo has dicho. Quiero que nos retrotraigamos ese momento, tiro libre contra Colombia. Sí. Agarras la bola. Sí. Creo que ya lo has contado, pero quiero que lo describas. ¿Tú sabías que era indirecto? No. No sabías, no sabías, ¿no? No. ¿Entiendes todo lo que pasa después y siempre dijiste, le pego al arco porque era gol directo y después cuando te explican, o sea, llegas a... Sí, bueno, gol es gol. Pero si no lo tocaba, no valía. Bueno, pero... No tocó, no tocó. Pero lo pensabas en ese momento, nada. Ya te estoy diciendo que no pensaba, no sabía que era indirecto. Y justo cuando pasa, ¿te das cuenta que el árbitro como que duda y al final lo cobra porque... Sí, 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 bueno. Yo ni siquiera ni he enterado que estaban pidiendo los colombianos porque se fueron a reclamar del árbitro. Pero para mí es gol y punto. Y yo me acuerdo que celebras con cierta molestia ese gol. Sí, porque estábamos perdiendo el partido. ¿Y porque nos... ¿Había una pifia o no? No. ¿Estabas molesto con el momento, no con la hinchada? Sí, no, no. No cero con la hinchada. Al contrario, creo que todo el mundo estaba apoyando porque faltaba mucho partido. Y nosotros lo único que valía era ganar o en el último de los casos empatar. Para pasar. Este es el mejor lugar para cambiar dólares con el mejor tipo de cambio garantizado. Securex es una casa de cambio digital que te ofrece el mejor tipo de cambio. Y si encuentras un mejor precio en otro lado, le mandas la foto a Securex y ellos te lo igualan. Sí, te lo igualan. Cambia dólares con los mejores y al mejor precio. Puedes hacerlo desde la web o descargando la app como Securex Perú. Aprovecha todos los beneficios que tiene Securex para ti. Gracias Securex por estar con La Lengua. Sobre los jugadores con los que has jugado. El otro día le pregunté a Dvíngula que estuvo acá quién ha sido uno de los bravos que le tocó marcar y me mencionó a Everton en la Copa América, que lo pasó bastantes veces. ¿Quién ha sido la pregunta al revés? El central que crees que te ha marcado mejor. He pasado, he tenido muchísimos centrales, han habido buenos, malos, como tú. Pero alguno que te haya dicho guau, ese nos agarramos bien todo el partido, no sé. No, 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 no tengo uno especial, no tengo uno en especial. Creo que sería faltar el respeto a muchos que hemos jugado y ha sido durísimo. Creo que todos tienen lo suyo, todos han dado trabajo y creo que respeto máximo a todos los defensas con los que han primero, menos tú. Como para que quede claro. ¿Y tu referencia cuando era chivolo y eras nueve, quién era? ¿El gorro Ronaldo? Sí, sí. ¿Siempre? Sí, siempre. Mi papá me, en esa época, tenía los DVDs. Ah, ¿y eran DVDs? DVDs. No, DVDs. VHS, creo. VHS, perdón. Claro. Ya estamos promoción. Perdón, perdón. Los VHS y me grababa los videos de él para yo verlos, ¿no? Porque a veces mi papá grababa mucho de la televisión que pasaba y ahí se ponía a grabar. Ahí ponías rec y ya estaba. Exacto, exacto. Eso. Y en algún momento intentaste tener, porque no, esto es el estilo de juego, es diferente, pero como que, no sé, intentabas entrenar alguna cosa que hacía él o algún tipo de ese fútbol, ¿o no? ¿Tú lo has visto al gordo Ronaldo definiéndolo? Sí. ¿Te puedo enseñar uno? Por favor. Cuando yo tenía... Ahí me lo pasas para subirlo acá y que la gente lo vea también. Dale. Me lo mandaron el otro día, pero te lo quiero enseñar a ti para ver, para que veas cómo definía. Yo era joven ahí, como estás viendo, ¿no? Estás viendo que yo era chiquito, ¿no? Ahí tenía, si no me equivoco, 12. 12 años, 13 años. Mira cómo defino. A ver. Balonazo, Paolo pica, da más defensa. Ah, se llevó al arquero con pana todavía. Bueno, antes no te marcaba ahí, pero no, entonces es claramente más fácil. ¿Tú no ves esos videos y dices, o sea, ya llegando al ocaso de tu carrera, digamos, no dices, o sea, eres de los jugadores que te puede pasar, no sé, Paolo Guerrero, mejores jugadores en YouTube y sentarte a verte, o no? no, 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 no tengo eso, he convivido con varios compañeros que antes de un partido se van viendo sus videos. Así es, yo también he escuchado eso y he visto y bueno, digo, bueno, es una forma, me imagino que es una forma de ellos motivarse, ¿no? pero no, yo no tengo eso. ¿Qué te motiva a ti? ¿Qué me motiva? Jugar al fútbol. Lo único es jugar al fútbol, no, eso es mi mayor motivación. ¿Nunca pensás hacer otra cosa que no seas futbolista? No, 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 nunca, 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 nunca. ¿Y cabalero tampoco eres? Sí soy cabalero, pero depende, o sea, por ejemplo, cuando tengo rachas haciendo gol con unos zapatos, por más que me den unos, pucha, ahí comienzo a decir, no, voy a seguir jugando los mismos. Eso de que haces tres saltitos a la hora de entrar a la cara. No, no, yo me persino en trato de entrar siempre con Dios. ¿Rezas? Sí, sí, sí. ¿Vas a misa? No mucho, o sea, cuando hay alguna misa de la familia, mi familia es muy devota de San Martín también, de Porres, tenemos un San Martincito en casa cuando hay, y estoy aquí en Lima porque siempre es en diciembre, voy a la misa, pero no es que siempre, usted constantemente yendo a misa. Tú tienes una cosa muy característica que es, naciste el primero de enero, una fecha, para algunos puede ser terrible, para otros puede ser muy bacán nacer el primero de enero. Para mí es terrible, porque la mayoría, o sea, algunas personas me dicen feliz año. Feliz año, hermano, feliz año. Pero, o sea, de hecho también no puedo dejar de lado de las personas que se acuerdan de mi cumpleaños, hay muchas, muchas que me mandan, feliz cumpleaños, Pauli, y tal. Gracias. No, tú no. Papi, ¿tú me mandaste? ¿Y por qué crees que terminó jugando a la pichanga? Feliz cumpleaños, ¿tienes bien? Sí, pero ya había pasado. Vamos a jugar muerto en mierda, ahí vamos a jugar. No, 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 porque yo, ojo, 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 hay personas, sí, pero ¿a qué horas me han mandado? Primero de enero tiene 24 horas. Sí, yo te saludé, 24 de enero, es que justamente ahí que está. Gracias hermano, que te vaya bien y de frente vamos a jugar muerto en mierda, listo, vamos a jugar. Sí, pero ahí que está, o sea, tú me has mandado que a las, al mediodía del primero. Y también, ¿qué quieres? ¿A las 8 de la mañana? Es que no, pues por eso, los que se acuerdan son del 31 para el primero, o sea, justo en el... Ah, ¿tú quieres que te salude a las 12 de la noche? Hermano, yo nací, es que yo nací a las 12 y 6 minutos. Papi, pero hay un tema de cortesía y educación, a las 12 y yo siento que estás compartiendo con tu familia, no voy a ser impertinente. Es que ahí que está, hermano, quien se acuerda no es el feliz año, feliz día, Pablito. No, no fue feliz año, feliz día. No, no, ya sé, pero tú me has inscrito a qué hora, no sé, no sé a qué hora me has inscrito. Mediodía, pues como la comida te levantaste, de tu juerga, de tu vacilón, con tu familia. Para mí el que se acuerda de mi cumpleaños es del 31 en la madrugada. No, seas impertinente, ahora no se escribe una persona, códigos de educación. No, no, señor, esos son los que se acuerdan. Por eso te digo, hay gente que se acuerda y me escribe, en vez de feliz año, me dice feliz día. Próximo año, a las 12 y media de la noche te voy a llamar, mientras estás así bailando y vas a ver que no vas a dejar, vas a clavar el visto seguro. No, jamás, jamás, siempre respondo, siempre respondo, a ti te respondo siempre, a todo el mundo te respondo. Está bien, está bien, está bien. El otro día, además, me dio risa porque, y ahí me sorprendo tu nivel de competitividad, el otro día estuvo Sergio Peña acá y tú viste, me escribiste y me dijiste, oye, ¿qué estás hablando? ¿Qué pregunta le hiciste a Sergio? En el clip parecía lo que tú pensabas, pero no era así, yo le pregunté a Sergio Peña para que si alguien no lo ha visto, si le pareció justo que Areca decía que él no vaya para que vaya Paolo. Claro. Pero la referencia era, y claramente se explicó en la entrevista, que si es que debió sacar a otro jugador en vez de Peña, a alguien de repente delantero, una posición. No, pero ya, pero claro, porque lo que yo vi es como que tú le decías a Sergio, oye, ¿cómo va a decirle eso? ¿Te parece injusto que hayan llevado a Paolo al Mundial y a ti no? Dije, ¿qué? ¿Cómo que parece injusto? No, pero era porque lo sacaron a él, pudieron haber sacado a cualquiera de los otros 22. Está bien, pero la pregunta en lo que se ve no era eso, oye, ¿te parece injusto tú no haber ido y que hayan sacado a otro? Tú me mencionaste a Paolo. Pero, ¿por qué me menciona a mí? Pero novedad que tú tenías que ir, o sea, era obvio. No es que yo tenía que ir, por eso te digo, a mí no me gusta citar nombres, no me gusta. Pero después hiciste la entrevista completa. No, obvio, después ya me explicaste y, pero como citaste nombre, yo dije, ¿pero por qué yo? Claro, qué bueno. ¿Por qué no es como que te pareció injusto tú no ir y que hayan sacado a otro? No, ¿te parece injusto que tú no hayas ido y hayas ido Paolo y como que, ay, ¿qué? Bueno, después no entendiste felizmente porque tú eres este, este, un poco picón, ¿no? Este, está bien, se entiende. La prensa peruana porque si veo ese tipo de cosas, claro, tú lo entiendes en nosotros que somos amigos, pero, ¿cómo te llevas en general con esto de que, lamentablemente, tu nombre y lo que arrasa tu nombre venda tanto? No, no, yo hoy, hoy por hoy no, no, vamos a decirlo así, no, no tengo mucha confianza con la prensa porque hay muchos que tergiversan las, las, las cosas. Yo puedo decir algo y, y de ahí lo ponen en negativo mismo inclusive el otro día, ¿no? Me preguntaron para qué equipo yo iba y yo dije, no sé, estoy evaluando, no estoy evaluando, creo que quiero ir a un equipo donde justamente lo de PlayStation, quiero ir a un equipo donde tenga un entrenador serio y no crea que el fútbol es como, eh, ser entrenador sea como jugar al PlayStation. Y de ahí me preguntaron, ¿cómo ves al profesor Fossati? No, el profesor Fossati no, esperemos adaptarnos a su idea lo más rápido posible, a lo que él quiere, a lo que él pide, no sé qué, entonces como que trataron de integrar lo que yo había dicho de PlayStation con lo que yo había dicho del profesor Fossati y dije, ey, claro, como le hubiera estirado barro al profesor Fossati. Claro, 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 le dije, ey, mira, pero ojo, o sea, como no veo prensa, no veo televisión, te juro, no veo televisión, la única televisión que veo es para ponerle a mi hijo Little Angel, que es su dibujo favorito del bebé, o sea, se queda hipnotizado y entonces dije, comencé, como yo veo el feed del Instagram, sí lo veo, vi que algunas páginas o algunas, ¿cómo se le llama? Algunos perfiles que dan informaciones del fútbol, cuentas de, ¿no? Habían puesto eso y le dije, le escribí a uno, así es el fútbol, si no me equivoco, le dije, hermano, corrige esto bien, porque si ves bien la entrevista yo no digo eso, yo dije, me preguntaron, dos preguntas separadas, diferentes. Claro, totalmente diferentes, pero las personas como que querían integrar eso, entonces digo, se manipula mucho lo que es, lo que yo digo y digo, pero ¿por qué hacen eso? Porque yo a veces, yo me siento que es a veces personal. Yo creo que no es personal, pero creo que, yo sí lo siento así. Déjame, mira, te cuento cómo lo veo yo, yo que trabajo en esto, ahora hay un, ya la información, se compite por quién tiene la información, quién tiene el titular, quién tiene el invitado, quién tiene la primicia. Entonces tú, al ser el 9 de la selección histórico, oleador histórico, lo quieras, todo lo que sea referente a ti, vende. Entonces, la gente utiliza el clickbait para generar más tráfico, más clics a su página y obviamente, a veces no tienen la ética suficiente para cuidar a la persona que acaba de darte una declaración. Pero entonces tienen que causar polémica. Sin duda. ¿Pero por qué? Porque eso vende, porque eso genera tráfico. Porque eso no es justo para la persona. Claro que no es justo, está muy mal. Pero entonces, ¿cómo lo evalúas? ¿Te parece bien? Pésimo. ¿Pero por qué lo hacen? Porque necesitan vender. Sí, pero entonces que se joda a la otra persona. Yo creo que eso es lo que hace ese tipo de prensa. No puedes, no te pases. No puede ser así. Pero no digo que esté bien, yo estoy en contra de eso. Ah, ok. Yo estoy totalmente en contra de eso. De hecho, yo tengo este espacio. No, es que como lo dices, así como que está natural. Sí, pues, polémica. Ah, entonces, que se joda a los otros y que las personas, porque hoy por hoy, te atacan. Claro, es que te estoy explicando lo que yo veo al trabajar aquí. Mira, que va a causar revuelo y a Marco Christian Meyer, yo puedo meter un clickbait mucho más fuerte. Pero yo no lo hago porque yo digo, yo no puedo cagar a la persona que ha venido dos horas de su tiempo a hacerse conmigo. O sea, puedo jugar con la, no sé, imagínate que te pregunto, típica, ¿no? Pablo, vas a vender al alianza y tú me miras así, acorto ahí. Ya, ahí no se hace nada malo, pero es una especie de juego para enganchar al espectador. Hay ciertas técnicas, pero lo que no puedes hacer nunca, creo yo, y he tratado de hacerlo, de repente en algún momento he cometido un error, pero soy muy obsesivo con eso y mi equipo lo sabe, es, tú no puedes cagar al huevón que te ha venido a dar dos horas de su tiempo de buena onda, que no le estás pagando un mango, que no le estás iniciando nada, simplemente de buena onda. Entonces, tú tienes que cuidar a esa persona, lo que quiere decir que de repente yo puedo estar en desacuerdo contigo y puedo discrepar. Por ejemplo, si yo entrevistaría, no sé, a un político, no sé, a una Keiko Fujimori, tendría que ser mucho más hincador y mucho más preciso con mis preguntas porque ella está buscando un interés público. Pero si viene alguien en detenimiento, un deportista, un músico, no considero que tenga que incomodarlo, o sea, le pasar un mal rato como mucha gente preguna. Yo a veces veo gente que dice, no, el Zamora no los incomoda con sus preguntas. ¿Por qué tendría que incomodar a un entrevistado o a un amigo que viene? Pero son así de opusos. Sí, pero ¿por qué? Porque son escasos, pues, porque no, porque esa es su manera de hacer contenido, no sé. No, me parece mal porque siempre están buscando 300 pies al gato. Una cosa es que yo te pregunte una pregunta de interés público como lo que te acabo de preguntar que creo que lo has respondido bien, ahí está, listo, pero otra cosa es que yo intenté hacer noticia de algo polémico porque ese no es el objetivo de este proyecto, ¿no? Pero de ningún proyecto, ni el tuyo, ni ningún otro. Ahí es donde te equivocas. ¿Por qué? Porque sí tienen ese objetivo, claramente tienen ese objetivo porque para hacer un proyecto como que sea limpio y funcione en el tiempo, tienes que hacer un montón de chambas y con eso no me quiero tirar este, digamos, aplausos a mí mismo, pero tienes que crear una marca, tienes que agarrar un equipo de trabajo, tienes que tener un espacio, tienes que tener una idea bonita porque si no solamente buscas agarrar un micrófono que te den una información y transversarla para generar noticia. Eso lamentablemente es en muchos sentidos los medios de comunicación, sobre todo porque se han democratizado tanto para bien y para mal. Antes solo estaba la tele. Ahora cualquiera que tenga un micrófono es un potencial medio de comunicación. En algunos sentidos está bien, pero en otros viven transversando la información, ¿no? Entonces es algo en lo que hay que saber lidiar. Y lo peor de todo es que la gente te ataca, la gente quiere entender como ellos quieren y eso es un poco injusto, ¿no? No me parece. Y el otro día también, te cuento una chiquita, o sea, me preguntaron sobre son, ¿no? Y le digo, no, es una muy buena persona, un chico joven, ¿no? Seguramente le va a dar muchas alegrías al Perú en lo que se vaya adaptando, ¿no? Porque él es nuevo toda su vida en Europa, tiene otro pensamiento, otra cultura, otra formación. Entonces creo que, o sea, cuando se adapte aquí al Perú seguramente va a ser un jugador que nos va a dar muchas alegrías. Y dije, más bien se tiene que adaptar también a la criollada que hay aquí en el Perú y en Sudamérica, porque obviamente Europa, o sea, la cultura europea es totalmente diferente a la nuestra. Entonces se tiene que acostumbrar, por ejemplo, a los jugadores también que aquí le den una mala patada y que en Europa no pasan, porque en Europa van fuerte a la pelota, pero van a la bola. Y aquí, tú sabes, en Sudamérica hay mucha mala leche, a veces te van para lastimarte. y había gente puteándome en el Instagram diciéndome ¿por qué dices que le falta criollada? Lo peor es que esa gente es peor que decirle, hermano, no te quedes en el titular, anda a la fuente, busca la entrevista y saca una conclusión tú mismo. no lo van a hacer. Entonces digo, pucha, que dije mal. Al contrario, dije que es un buen chico, que no sé qué, que obviamente le falta criollada porque obviamente el peruano fue criado, porque estoy hablando del peruano, fue criado diferente que los que son criados en Europa. Aparte de un país sudamericano es diferente como son criados allá. Y entonces, pucha, siempre van a tomarlo como que negativo y hay como que, eso es lo que yo siento, hay mucha mala vibra y yo no me explico, yo creo que le juegan una mala pasada a nuestro país, creo yo, no quiero ser tan severo, pero sí, no, no, yo no me gusta eso de tú el otro día me lo dijiste y me cuesta creerlo, me cuesta aceptarlo porque me dijiste el enemigo de un peruano, ¿qué me dijiste? A veces es un otro peruano. Tú me dijiste eso, me lo pusiste ahí en Instagram, en direct, y digo, pucha, pero ¿por qué? O sea, debemos ser más nacionalistas, o sea, el que no quiere estar en el Perú, chao, si tú no quieres sacar cara por un peruano, sacar cara por tu país, pelearte por tu país, no lo hagas, hermano, es simple, pero no vengas aquí a querer joder a otro peruano, ¿entiendes? Yo te dije eso porque últimamente he sentido eso y de hecho es un discurso que he repetido y ya de repente he ido a caer pesado, pero yo no entiendo cómo no valoramos a nuestros Mario Vargas Llosa, a nuestros Gianmarco, a nuestro Pablo Guerrero, y a nuestro Farfán, etcétera, o sea, no somos un país que rebalse íconos, y si tienes un ícono, claro, no significa que no lo puedas criticar, pero hay una mala leche a veces que... ¿Pero por qué, bro? O sea, no sé, bro. Después, escúchame. Me duele a mí esa abogada porque yo amo mi país y me jode cuando no nos tiramos para adelante. Pedro Suárez Verte fallece, ¿qué día falleció? El 28 de diciembre. 28, 29 yo posteo y había una persona que me dijo, pero ¿por qué no posteaste el día que falleció? Me entero recién que ha fallecido y como que nos duele en el alma a todos los peruanos. Tienes un proceso de aceptarlo, de asimilación. Esos haters también nunca están contiendo con nada. ¿Qué onda, bro? A mí me la sacaron el otro día también, me sé yo acordar, aunque no se trata de mí, pero ya lo cuento rápido. Yo hago un programa con Paz, pues con mi esposa, porque buscamos hacer un programa que sea de humor donde podamos contar cosas de pareja para normalizar un poco que las parejas se pelean, tienen pensamientos, tienen diferencias. Y el otro día un sujeto sacó mi contenido de contexto, lo clipeó y me puso como si yo fuera un mal ejemplo por un debate que habíamos tenido esa misma mañana sobre la alimentación de mi hijo. Y olvídate, o sea, me lo pasó un amigo, me dijo, mire, no me pases esas weas, pero ya me lo pasó. Entonces lo abrí y decía, wow, o sea, no solamente te tomas el trabajo de copiar, robar mi contenido, sino que te sientas a difamarme y pones que soy un mal ejemplo cuando yo estoy en la lucha con mis errores y mis aciertos de hacer contenido positivo, de valor. Igual te cocinan. No, aparte, yo, por ejemplo, si tú lo cuentas, yo lo tomo, bueno, ese es tu decisión con tu familia. Si ustedes lo ven, lo mejor es tu problema, bro. Ese es tu problema y tú ya verás cómo tú crías a tus hijos si le das o no le das, si le das galletas o Coca-Cola o le das agua. Ese es tu problema, bro, cada uno con lo suyo. No, hay una... A veces que también tiene que ver con que los medios de comunicación ahora están en el celular, entonces te llega mucho de gente que por ahí no llega a la fuente, entonces hay mucha pos, verdad, que es esto de que la verdad está a kilómetros de distancia de lo que sale en un diario, en una tapa de... Ahora ni siquiera en eso, en Instagram, ¿no? Y es algo con lo que yo creo que las generaciones que vienen, la de nuestros hijos, van a tener que convivir mucho más fuerte, o sea, antes la conversación de un bar que te puteaban a ti como jugador de fútbol, llegaba a eso. Tú has agarrado el cambio a las redes sociales, lo que va a venir después, sabe Dios qué será. O sea, ahora hay una tecnología que pueden, con tu cara, tomarte una foto y hacer hablarte y decirte cosas que tú nunca has dicho. ¿Viste lo que le hicieron a un... No, no, no. Hay un podcastero que se llama Joe Rogan, el número uno del mundo, y él le sacan una publicidad solamente con su cara y tú la ves, un poco raro ya, pero se ve al tipo que nunca lo dijo con inteligencia artificial diciendo una publicidad de una marca. O sea, y eso nos podría pasar a cualquiera delante. Claro. A cualquiera que esté expuesto delante de una cámara, ¿no? No, no lo sabía. Pero bueno, o sea, te estoy contando cosas que digo, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué no nos apoyamos entre peruanos para sacar esto de adelante, que el país crezca, ver a mi país? En todo sentido, no quiero referirme solo al fútbol, en todo sentido, seamos potencias, seamos mejores, que no tengo duda de que hay muchos peruanos que son hospitalarios, son humanos, piensan buenas cosas y quieren lo mejor para un compatriota, no, no tengo duda. Sí, claro. Pero hay muchísimos también que no quieren lo mejor para... Pero esa es la minoría, ¿no? No, no, está bien, pero ¿por qué? Exacto, ese es el tema, sí. ¿Por qué siempre contamos con este tipo de personas y no podemos cada vez ser mejores, ¿no? Eso es lo que... Bueno, somos un país que viene fracturado socialmente hace, no sé, 500 años desde que llegaron los españoles y 200 recién de República Independiente y hay una fractura social genética que ha ido pasando de generación en generación, hay un tema de identidad que yo espero que sigamos construyendo para que la gente se sienta orgullosa de ser peruano. Yo estoy muy orgulloso de ser peruano y trato de llevar mi bandera en mi trabajo cuando viajo, obviamente con mi tribuna mucho más pequeña que la tuya y creo que de eso se construye un país de íconos, de identidad, ¿no? Sí, sí. Y después también, ¿sabes qué veo? uno puede ser, uno puede ser, por ejemplo, fan de una persona, ¿no? y si la otra persona te cae súper bien y te parece perfecto, no hay problema. Lo único que no tienes que hacer es machacar al otro. No, pues, correcto. No tienes que machacar al otro que no te cae o que no... Simplemente no lo consumas, no lo veas. No, no lo veas y punto. Sé feliz. Exacto. O si quieres verlo, no, velo, pero no tienes que matarlo al otro. Si eres más hincha de otra persona o eres su fan o su seguidor o lo que sea, sélo, no hay problema. Al contrario, increíble. Pero no tienes que... Y te lo digo porque... Pucha, no quería decirlo, pero por... Mejor no lo digo. ¿Por qué? Porque mi... Mi mujer consume eso, ¿no? Y a veces a ella le escriben otras personas y como que le escriben cosas feas. No saben cómo manejarla, tal vez. Y digo, pucha, ¿por qué? O sea, en vez de la persona decir, puta, qué monstruo que Paolo tiene en su familia y no sé qué. Había alguien que te dice, este jugador es mejor o esta persona es mejor o algo así. Sí. Estupidez. Y digo, o sea, todo el mundo va a querer lo mejor para la... yo quiero lo mejor para la otra persona y yo soy feliz con mi familia y punto. Cada uno tiene su familia. Bueno, para ella debe ser todo un descubrimiento si es que es la primera que está con una persona así de pública como tú, ¿no? Y es algo que no te enseñan en el colegio y no te enseña nadie. No, pero ya yo cada vez trato de decirle, mira, tranquila, relájate, o sea, esas cosas van a pasar, pero, pucha, o sea, te deja pensando y decir, o sea... Porque entrar a tu entorno de como pareja o como amigo o como alguien... ¿Tú crees que sea difícil? Yo creo que es difícil, sobre todo si es tu pareja, ¿no? Porque de pronto, no sé, pues las personas normales, normales quiero decir, no porque tú seas normal, sino normales que no tienen una persona tan mediática, tan acostumbradas a una relación que va bien, va mal, pero cuando estás con una persona como tú, es un escrutinio público internacional, brutal, y lamentablemente nunca faltan estos locos de teclado que van a decir una cosa super hiriente y que es como que te dejan su bolsita de caca pinzando que ya se desfogaron y luego se van. Pero el daño que le hace esa bolsita de caca a la persona es... puede marcarla, entonces, es una chamba que hay que... No, no, o sea, es increíble, ¿no? Yo, para mí, me disgustan todo eso que pase todas estas cosas en mi país de que algunas personas, como tú has dicho, minoría, pero hay. Felizmente minoría, ¿no? Sí. Duele, ¿no? Porque hacen sentir a otra persona mal que no tienen la culpa de nada, ¿no? Y... Bueno, no tienen que machacar a la otra persona, yo creo. Cada uno tiene su vida, cada uno respeta la vida y no es porque obviamente yo sea famoso, eh... tienen que hacer eso conmigo. Pero creo que está bueno que... Con otras personas famosas, ¿no? Creo que tienen que... Yo creo que haber respeto y... y... que cada uno vive su vida, o sea, y que haga cada uno con su vida lo que uno quiere. Creo que está bueno que lo digas, creo que está bueno que lo digas y que la gente sepa que a ti también te pueden interrobar a ese tipo si es que hay algún desadaptado que va a disfrutar gratuitamente, ¿no? Sí, obvio, obvio, claro. Es jodido para ti hacer nuevos amigos, supongo. No creas, o sea, yo cuando no conozco sí me muestro un poco tímido porque como te digo no quiero que la persona piense, ¿y este hueón que es alucinado? Claro, puede que piensen, ¡oh, qué chévere este hueón! ¡Qué monstruo! Pero también puede que ¿y este hueón? ¿qué onda? Fui que, como que siento lo que viví de pequeño era así. Cuando era como que ¡oh, como que más entrador! Como que alucinaba ¿y este hueón? ¿qué onda con este? ¿no? He vivido situaciones así. Entonces como que me han hecho así ser más tímido. Entonces hoy por hoy soy bien tímido y digo no, muéstrate con cuidado que si la otra persona te da confianza si bien a ti chévere y no sé qué, pucha, ¿cómo estás? Trato de ser observador y ir con calma y cuidadoso, ¿no? Porque obviamente la vida me ha enseñado muchísimo, como te digo, porque he pasado varias situaciones desagradables. Y ahora cuando, con todo este aprendizaje, tú eres, por ejemplo, cuando vas a, no sé, cuando salías recién con tu esposa, con tu pareja, ¿tú eres el que da el paso y la iniciativa o eres más de...? No, soy más. ¿Ah, sí? Sí, he aprendido muchísimo porque obviamente me han reclamado, por ejemplo, dar la mano. Antes me gustaba caminar y no me daba cuenta, me gustaba caminar como si fuera mi amiga, ¿entiendes? Como que, ay, ¿qué tal? No sé qué, no sé cuánto. Y de ahí me han dicho, oye, quiero que cuando entremos a un lugar me des la mano. Ah, ok, ok. Y le tenía que prestar atención porque se volvían peleas. Pero yo no me daba cuenta, ¿me entiendes? Yo era como que, yo estaba en mi nube, como te digo, yo ando en mi nube y no lo hacía por mal, sino que no me daba cuenta. Me parecía normal una situación así, que lo he hecho en anteriores relaciones y no me habían dicho nada. Pero cuando he cambiado como ya he estado con otra... Depende de cada persona. Claro. como que me han hecho y digo, ah, ok, ok. No, no, perdón. A mi esposa también le gusta que camine a la mano y para mí también es algo rarísimo. Hasta a veces me siento un poco incómodo. No sé, la mano suda, no sé. No, no, yo no tengo asco para decir mi mujer si te suda la mano no tengo problema. Pero a lo que me refiero a lo que me refiero es que antes caminaba así, te estoy dando un ejemplo de muchas cosas que he ido aprendiendo y obviamente, claro, me he pasado por varias situaciones que te dicen, oye, no, es así, es lo normal, es lo que te lleva. Y es importante además cederlo sobre todo porque si para tu esposa es importante, pues dale la mano, hazla feliz, está muy bien. Sí, sí, sí. O sea, es un detalle, no te va a quitar o regresar mucho. Y tú te imaginas cómo serías jugando una pregunta que es irreal y que sé que no va a pasar, pero ser soltero en este momento siendo la persona que eres es también complicadísimo, imagino, ¿no? Porque ¿cómo sabes quién se está acercando a ti porque realmente le interesa? Ah, bueno, o sea, ahí ¿es un filtro también? Sí, pero igual, igual, o sea, yo creo que ya hoy por hoy no tienes cómo cómo marcar eso, cómo no sé cómo explicarlo. ¿Cómo determinar si esa persona se está acercando honestamente? Sí, determinar, pero, o sea, ¿cómo se dice? Hacer un examen sobre eso. Hoy por hoy no tienes cómo saber quién se acerca o no se acerca, o sea, lo único que es como que si tú tienes interés en una persona, o sea, vas atrás de eso. ¿A tu actual esposa la conociste así? Sí. ¿Tú fuiste y la invitaste a salir o algo? Sí, sí, estaba soltero. ¿Instagram? Sí, Instagram. Estaba soltero y me mandé. ¿Pero no no le tenían amigos en común ni nada? No, no. Anda, así, directo nomás. Directo, pero igual ella, o sea, me puso varias trabas, pero no, porque pensaba que yo estaba en una relación y todo, le digo, no, ya no estoy, ya no estoy en una relación. ¿Cuánto tiempo? Porque es lo primero que te pregunto, ¿cuánto tiempo que no estás en una relación? No, tanto tiempo le dije, ¿no? O sea, tres, cuatro meses que no estoy en una relación, o sea, ya salí. Ah, no, pero a ti te involucran todavía. No, le digo, ya no estoy. Te estoy diciendo que ya no estoy. ¿Soy limpio? No, y no me creía y como que tuve que correr atrás ahí porque creían que estaba en una relación. Pero eso es chévere porque después haces que cuando por fin lo veas. No, tampoco, tampoco, es que esa mentalidad yo no la tengo. Ah, no. No, si te gusta alguien dale con fuerza, si no, no. Pero hay un tema de... Obviamente si estás respetando ese proceso, Pero me refiero hay un tema lindo también de... Ah, yo no lo veo así, te juro. Tú no lo ves el tema ese de conquista tan romántico, digamos. No. Tú tiras de frente la propuesta de... Sí, si quiere, quiere, si no... Pero si no te conoce. Se van conociendo, pues justamente. Claro. No, que tenemos que conocernos más porque ya te han pasado que querías tirar prenda. Y quieres tirar prenda y te dicen es que no nos conocemos. Es que yo no... Sabes que yo nunca he tirado tanto por Instagram anzuelo porque desde que empezó esta red social yo siempre estuve con una pareja y cuando estuve soltero antes de estar con María Paz yo dije ya, ahora sí voy a estar soltero por fin, no sé qué y la conocí y me templé perdidamente y me metí de cabeza y aún así me acuerdo que yo no estuve con ella hasta los seis meses porque yo sentía que había que conocerlas a mí me gustaba conocerlas salir aparte de esa sensación de salir es como que prolongas este gileo hermoso donde todo es bonito, ¿no? No, monstruo, monstruo, increíble, pero bueno, o sea, tú tienes tu pensamiento y yo tengo el mío ya me di cuenta que es distinto en ese sentido y yo creo que si las dos personas se gustan fluya ¿para qué perder tiempo? Sí, obvio porque tienes o sea, tienes una vida todavía para conocerse y si va bien va bien y si no va bien bueno, ¿qué se hace? Y se te ve temprado ahorita, ¿no? Estás contento, estás feliz con todo lo extrovertido que debes ser, imagino ¿Yo? Claro ¿Te parece que soy extrovertido? A veces ¿A ti no? Bueno, esa es tu percepción Te vas a acordar de una conferencia de prensa de movilitas que decía bueno, ¿te parece que esta es tu forma de pensar? Yo pienso diferente Pero es que es así Sí, claro Hay un respeto por eso Bueno, hermano ha sido un gusto conversar contigo gracias por cumplir tu apuesta te agradezco más bien el tiempo y no sé si quieres decirle algo a tu público que te está mirando en este momento No, no, no Nada Espero que la hayas pasado bien La he pasado súper súper, súper bien Gracias Supongo que mejor ahora que ayer donde no fuiste tan tan feliz Créeme que he ganado dos partidos y con tíos o sea y el de ayer era para pasarle el camión también Yo tengo las conversiones en el WhatsApp obviamente van a ser privadas ¿Y las puedes mostrar? No, no, no Yo tengo códigos Yo mismo te digo muéstralas No, yo tengo códigos muéstralas porque Solo diré que me dijiste Katana te voy a pasar el camión Sí, sí, sí Pero sí Sí, son cojinomas No, dije cojo cojinomas Y yo te dije No vaya a ser Paolo No vaya a ser que por eso Cazares del destino te gane hacia tu casa molesto No vaya a ser No, no, no Al contrario O sea Yo sé el nivel donde la diferencia de donde estábamos nosotros contra tu equipo y obviamente lo perdimos porque bueno No vas a mandar al bombo también me imagino Ya le mando un recado a Exxar Exxar la próxima va a poner un cono ahí Un cono No, ya no sé O sea ya vas a llevar a gente Sí Con el Exxar Para ser bueno A la foca a la foca a la foca vas a convocar a Rinaldo Para ser bueno va a jugar con el equipo Cucurucho por ahí Muy bien Ya llevé ayer al Z el próximo va a ser con el Exxar Y habrá apuesta también Lo que tú quieras ya te dije Lo que tú quieras ¿Vas a traer aquí de nuevo o vas a querer apostar a guitarra? No Bueno, acá yo espero tener unas buenas vistas contigo así que yo creo que la apuesta puede mantenerse Pero bueno Lo veremos Lo veremos conversando Y que tengas un gran 2024 El mío ha empezado hermoso El mío ha empezado hermoso El mío ha empezado arriba Sí, seguro Seguro Han pasado buenas cosas en tan pocos días Así que espero que el tuyo también esté caminando bien Siempre Tranquilo No te preocupes por mí Es lo tuyo Y Que estén felices por el resultado que han tenido ayer Gracias hermano Bueno, un placer Un gusto que hayas venido Te agradezco Tirarnos ahí casi una hora Casi dos horas Y buen viaje Casi dos horas No, casi tres Una cincuenta Llegué once y algo Señor, un poquito La puntualidad tampoco fue so fuerte No, yo sé A las once habíamos quedado Llegué once y cuarenta Pero no tenías estacionamiento O sea, yo vivía O sea, la lengua es un Creo que es popular ahora Es popular, sí Por eso Debería un estudio tener un estacionamiento Bueno, estamos en crecimiento Para facilitar las cosas al que viene ¿No? Estamos en crecimiento La próxima Y espero tener un estudio Con subterráneo No, perfecto Perfecto Que tenga estacionamiento Lo más Así será Muy bien Bueno Nos vemos el próximo lunes Muchas gracias hermano De nada Si te ha gustado esta conversación Y quieres ver más Te invito a que te unas A la comunidad premium De la lengua Desde ocho soles Tenemos tres categorías Donde hay diferentes beneficios Y podrás ver las cosas Que no podemos poner En el programa principal Con nuestros invitados Conversaciones increíbles Cosas Un poquito fuera de lugar Un poquito subidas de tono Que te van a encantar Es la manera increíble Que vas a poder conocer Mucho más A la persona Que se sienta En esa silla Además Vas a poder ver El contenido de Pasita Algunos videoblogs Vas a poder ver Algunos programas Antes que el resto De la gente Y muchos otros beneficios Depende de la categoría En la que estés Es una comunidad En la que no nos guardamos nada Y estarás apoyando Al proyecto Para que continúe Mucho más Así que Nos vemos en el premium De la lengua Esto es La lengua Auspiciado por Te apuesto Tu pasión En todo lugar Tinka Siempre hay un ganador Samsung Securex Porque juntos Cambiamos más Indicatrices En el 방송 Verso En el Un 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 Gracias por ver el video.